Toro, yo trabajaba en el campo. Lo máximo que me tocó a mí en el diario fueron 80 pesos. ¿Sabe cuánto empecé cobrando? 200 pesos la hora. Estamos demandados desde usted y yo para andar mencionando aquí Perdido Sin Alvaro. Lo último que he peleado en este pinche negocio es el dinero y otro. Crecer, zurdo, Aarón y yo. Alta consigna, original. Cuando yo salí de Alta consigna, a mí me hablaron, Toro, que me iban a matar. Mucho gusto, dice Ricardo Obadilla. Entonces, nos juntamos y firmamos un contrato. ¿Y le leyó verga o qué? Lo leí verga. Mandé registrar el nombre perdidos aquí en México. Toro, me llega el certificado. ¡Pum! Me llega el certificado. 50% Ariel Ramírez, 50% Ricardo Obadilla. En Estados Unidos, ¡Pum! 100% RBM. Ricardo Obadilla. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo se encuentran? Me complace saludarlos de nueva cuenta en un capítulo más de Puntos de Vista, el podcast. Su compa Barajas viene agradecido por todo lo que hemos logrado por acá por medio de mi canal de YouTube. Invitándolos de nueva cuenta a que se suscriban, a que dejen ahí su suscripción y activen la campanita porque yo creo que más del 70% que ve los podcasts no está suscrito, así que es muy importante para mí su suscripción. La verdad que me siento ahora muy contento de tener a un invitado, a un buen amigo que le ha batallado desde sus inicios y que ha hecho también pues un estilo en la música, sobre todo con las cancioncitas para todas las mujeres. Mi compa Dariel Ramírez, perdido de Sinaloa, al viejón. Bienvenido, compa Dariel. ¿Qué dice mi compa? ¿Cómo es del viejón? Todo bien, oiga, todo bien, gracias a Dios, todos aquí andábamos echándole todas las ganas, como siempre, ahora más que nunca todavía y nada, bien contento por la invitación. Se dejó venir de los mochis. Desde los mochis nos vinimos, oiga, nos madrugamos ahora especialmente. La neta, yo le iba a decir que me cambiara el horario porque soy re huevón. ¿Usted levanta temprano? No, no soy muy temprano tampoco. No, yo tampoco, compa, es lo peor para mí levantarme temprano, pero bueno, en estos últimos tiempos andábamos echándole de todas las ganas y dentro de eso va a levantarnos temprano, entonces nos tocó levantarnos temprano, agarramos camino, ya nos vinimos ahí tranquilones. Dos horitas se aventó de mochis para Culiacán. Como una hora y media, ahí veníamos trajando policía. ¿Sí le pisa entonces? Sí, sí le pisamos porque gracias a Dios traemos ahí chambita, pues, entonces el día de hoy es un día pesadito, ahorita hay que regresar a los mochis. Para que le rinda el día. Sí, hay que ir a hacer unas vueltas, en la noche hay vuelo a Tijuana, este fin de semana trabajamos por allá, por el área de California y pues andamos en chinga. A darle. Pues para todo el público que me había estado pidiendo a mi compa Dariel, por acá líder de Los Perdidos, pues aquí está, estamos cumpliendo con traerlo al viejón para acá, echar la platicada, hay mucha tela donde cortar, la verdad que mucha gente quiere conocer la historia detrás del éxito de Perdidos de Sinaloa, de Dariel Ramírez y la verdad pues para mí pues es un honor poderlo tener aquí en este micrófono platicándole a la gente, al público, a todos sus fans y obviamente también a los seguidores del podcast pues cómo es el éxito porque tengo entendido que no llega de la noche a la mañana, que le batalló un chingo, que anduvo trabajando en marisquerías, que anduvo, primero salió de Sinaloa, se fue a Tijuana, todo este proceso si nos lo puedes platicar ahí un poquito. Mire, Toro, la neta, le agradezco nuevamente por ahora sí por prestarnos un micrófono, para salir ahora sí al público con esto, hay mucha gente que no conoce la historia en realidad, la neta, cuando recién empezamos a sonar, hice miles de entrevistas y como que sí era un poquito como que la gente conocía, pero usted sabe que van cambiando las generaciones, ahorita de que empezamos a sonar, ahorita ya pasaron seis años, usted sabe que ya mucha gente que nos seguía de entonces, mucha gente ya se casó, mucha gente ya no escucha la música, se hizo cristiano, ya no escucha música mundana de nosotros entonces la neta, si yo veía necesario hacer este tipo de entrevistas así como la oportunidad que usted me está dando porque hay mucha gente nueva que no sabe en realidad la historia, simplemente viene conociendo, ah, porque escuché la última canción de Los Perdidos, pero en realidad no sé de dónde vienen perdidos, entonces la verdad que ha sido una historia pues ahora sí como todas, como todas, ha sido una historia bueno como la mayoría difíciles, a mí me tocó empezar este rollo cuando todavía no se usaba ese rollo de las redes sociales, yo sé que usted también, porque la neta y se lo digo de corazón y ahorita que estamos aquí no, que pocas veces nos había tocado platicar así bien, bien, abiertamente, ahí nos habíamos encontrado y todo bien, pero nunca nos había tocado platicar así como ahorita vamos a platicar, entonces, fíjese que, o sea, yo no, no es que él quiera decir viejo, no es que usted está más viejo, sino que cuando yo empecé, oiga, ahí en el rancho, yo soy de un pueblo, oiga, ¿de qué pueblo es? Se llama Mezquite Alto Sinaloa de Leyva, pertenece a Sinaloa de Leyva, ahí en Batamote, por Guasave, atrás de Batamote, es un pueblo, es un ejido, yo le digo, el rancho, para el rancho, Mezquite Alto Sinaloa de Leyva, orgullosamente, pues yo de ahí salí, yo nací en Nogales en realidad, mi mamá fui y me parió en Nogales, entonces justamente me parió mi mamá y el mesecito me trajo para el rancho y ya de ahí yo ya no salí, entonces, a mí siempre me gustó este rollo, la cantada, siempre, adelante, cantada, cantada, yo en aquel entonces, cinco años, cuatro, cinco años, cantaba yo, saco una bolsa de polvo, esa rola de los tucanes, ¿no? Sí, cuando tenía cuatro años de edad, cuatro años, oiga, que mi perico, mi gallo, mi chido, y pues niño, pues, entonces a mí me gustó mucho ese rollo desde niño, desde que me acuerdo y ya en la primaria se dio, se dio de que tenía yo un maestro que quería, ese maestro, no quiero hablar mal del maestro, pero era cagazón, era cagazón, regañada, toro, mire, casi le faltaba el bat nomás para pegarle uno en la cabeza con él, así que si te equivocabas, en la primaria, si te equivocabas, si pongo así, cruzarías aquí, si te equivocabas en la tarea, en la primaria, te decía, estás pendejo y te aventabas con el cuaderno, si neta, neta, si te equivocabas en algo, te agarraba aquí el chivito que le llamamos allá nosotros, el chivito aquí, y a la verga para arriba así, entonces, uno era maldito, era maldito, era maldito, la neta, compa, en aquello entonces se les podía pegar a los alumnos, las mamás decían, no, 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 es que yo quiero que le dé el maestro Felipe, yo quiero que le dé el maestro Felipe a mi hijo para que lo aline, y así era, el vato alineaba a plebes, la neta, entonces, ese maestro se le puso un día, mañana tienen que aprenderse una canción porque la van a cantar aquí en el frente, yo digo, a tu madre, la verga, pues yo cantaba, pero pues yo no cantaba en el público, y que voy, igual me aprendo yo, en aquel entonces andaban rifando los alegres, compachientes alegres de la sierra, de la sierra, suerte tenido, no, el columpio, compa, yo era fan del columpio, me lo aprendí, yo ya me la había, bueno, y fui y la canté en frente, pues este viejo maldito, lo ganateó, no, ¿cuál me ganateó? le brillaron los ojos, se emocionó, no, le pagó lo del otro, dijo, aquí hay negocio, dijo, y dijo, ¿sabes qué dijo? Tienes talento, me dijo, compa, de ahí para adelante, y ríe, posada, día del niño, día de las madres, día del maestro, día de la constitución, día de todo, compa, me ponían a cantar, compa, en frente de todos, con el micrófono, compa, ¿y a capela o le ponían una pista? No, no, a capela, a capela me ponían a cantar, entonces ya de ahí empecé yo como a soltarme un poquillo más, en la fiesta del pueblo, hay una que me pasó, y eso está bien buena, la neta. Oiga, pero antes de interrumpirlo, ¿por qué iba a decir que no es que le esté diciendo viejo y que no sé qué? Ah, pero ya iba pues, pero sí, cierto, que la voy a decir una vez, eso fue en la primaria, yo paso la secundaria y yo ya llevaba como la libertad de cantar en el público, entraba yo a las chingadas concursos, nunca gané, la neta, nunca gané, siempre quedé en segundo o tercer lugar, primero, nunca gané, siempre me ganaban los que cantaban la maldita primavera, esos me ganaban siempre y yo cantaba, oiga, fue una vez concursé con esa rola que dice, estrellita marinera, dame razón de mi amor, oiga, pues yo todo ranchero, pues me decían, Chalino me decían ahí en la secundaria, entonces, ya oiga, en la secundaria, yo tengo un camarada, yo, bueno, pues en el rancho todos nos conocíamos, pero tengo un camarada que ahorita es mi contador, justamente, él me pasaba las tareas, me regañaba, a verga primo, me decían, nos llamamos así de primo, vale para pura verga usted, primo, me decían, nunca hace las pinches tareas a la verga, y yo siempre, él era inteligente, él era inteligente, compa, él era de diplomas, 9.10, el cuñadito, el cuñadito, hace cuenta, entonces, haga cuenta que siempre pasaban las tareas, y éramos compas machín, y su carnal tocaba la guitarra, entonces, nos empezamos a juntar, un día llegó, primo, dice Manuel, dice mi carnal, que vaya para la casa, dice, para ensayar, dice, para que usted cante ahí, se están juntando él y el otro Manuel, dice, para tocar la guitarra, para que usted cante, dice, qué onda, ya le digo yo, estaría bien chingón, y fui, y Simón, empezamos a ensayar, en eso entonces, ustedes traían una rola, que acaban de regrabar hace poco, para que vean que soy fan también de ustedes, ay, ya verga, ¿cuál sería? que yo, la neta, a mí me gustan los corridos, pero no para cantarlos yo, pues siento que a mí no me quedan los corridos, me gusta escuchar los corridos, y me gusta ese rollo de los corridos, pero no para cantarlos yo, en ese entonces, ustedes traían esta rola, la que dice, disculpa mi invitación, disculpa mi invitación, como en el 2009, 2008, fue como en el 2008, más o menos, esa rola, entonces, en ese entonces, ustedes traían esa rola, y la neta, pues yo los escuchaba más chingón, esa rolita compa, yo la traía en la cabeza, y fíjese que ahí todavía no creo que el enigma, el proyecto pegaba, Simón, o sea, ahí quería, quería, pero ahí andaban, entonces, en ese entonces, ustedes traían esa rola, yo iba empezando, 2008, 2007, 2008, yo iba empezando, bien morrillo usted, yo tenía en ese entonces, 15 años toro, 15 años, 14, 15 años, entonces, haga de cuenta, que ahí, íbamos empezando, pues todo bien, en esos entonces, fue cuando le voy a platicar la anécdota, esta que me pasó, justamente por el amor a la música, pues yo era fancesísimo, toro, yo vengo de una familia humilde, una familia que, o sea, créeme que, no pobre, porque la neta, pues tampoco andábamos en la calle mendigando, pero yo de humilde, humilde, me refiero a que, pues no teníamos la manera, clase media para abajo pues, no, clase baja toro, clase baja, clase hasta abajo a la vez, sí, 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 o sea, mi papá trabajando en el campo, usted sabe el diario, en aquel entonces estaban 50, 60 pesos el diario, yo empecé a trabajar en el campo, a los 10 años, empecé a trabajar en el campo, mi abuela, la mamá de mi mamá, este, ella iba a trabajar al campo, y yo me iba con ella, a chambear, me acuerdo, las primeras veces que fui, fui a cortar tomate del cherry, del chiquitito, del chiquito, qué tiro cortar el tomate, toro, llenar una cubetita de tomate, qué verguisa, la neta, la neta, la neta, entonces, háganme cuenta que a mí me, me tocó ir, empecé, muchas veces no me querían dejar entrar, me quedaba quedas esperando en el camión, en el que iban a trabajar, muchas veces, me tocó que no me querían pagar, que porque, ah no, pues que está muy morrillo, y que, bueno, el caso es que yo iba, pues yo le estoraba a Machín, mi papá pues iba al campo también, de repente me iba a trabajar con mi papá al campo, donde él iba, en un pinche camión que tenía, era una coladera esa madre, en realidad, en realidad, si viene batallándole totalmente de abajo, porque mucha gente dice, no, es que yo de abajo, pero pura vera, tenía su casita, tenía su esto, exactamente, nosotros no teníamos casa, toro, no es entonces, no teníamos casa, vivíamos en la casa de mi abuela, de la mamá de mi papá, en paz cansa mi abuela, que fue como una madre para mí también, este, vivíamos con ella, de ahí duramos casi como unos 13 años, yo creo, en la casa de mi abuela, hasta mis 13 años, y le voy a decir por qué, entonces, teniendo en cuenta que yo iba a trabajar al campo, yo le buscaba a Machín, entonces, ya pues entonces, toro, yo empecé el grupo, con estos muchachos que a mí me invitaron, yo no me imaginé ser líder ni nada de eso, pero yo empecé porque, ellos me invitaron, empezamos, empezamos a ensayar, conseguimos una bocinita, ensayamos al aire libre ahí en una cochera, pasaba la gente y preguntaba cuánto cobrábamos, por eso me tocó ser líder, yo era el más niño, aquellos plebes tenían que, el hermano de mi compa tiene, tenía en aquel entonces, no sé, 18, 18, yo tenía 14, 15, el otro chaval lo tenía ya 20 y tantos, entonces, llegaba la gente y preguntaba, hey, se escucha bien, cuánto cobran, toro, yo trabajaba en el campo, ganaba el diario, lo máximo que, que me tocó a mí en el diario, fueron, creo, 80 pesos, de sol a sol, o sea, 7 de la mañana, de 7 de la mañana, 7 de la tarde, no, a las 3, 4 de la tarde ya salía uno, y ya llegaba para las 4, 5 de la tarde a la casa, pero me cuenta que pues, ese era el diario pues, tenía que levantarme a las 4 de la mañana, que putiza, la neta, muchas veces le dejé tirar a un lonche a mi mamá, la neta, muchas veces, mi mamá, hijo, levántate, ya está el lonche ahí, listo, ya va a pasar el camión, oh ma, mejor no voy a irle, decía, porque bien puteado machín, entonces, me tocó a te darle de esa manera, antes de la música, llego a la música, me tocó ser líder, porque yo estaba morrido, el más morrido, y estos cabrones me echaban la batuta a mí, llegaba la gente, ¿cuánto cobran? para mí era mucho decir, ¿cuánto podemos cobrar? ¿sabe cuánto empecé cobrando? 200 pesos la hora, 200 pesos la hora, la primera tocada que yo tuve, y estoy bendecido por eso, la primera tocada que yo tuve, fue un día de Guadalupe, un 12 de diciembre, de Guadalupe, gané toro, toqué 5 horas de 200 pesos, una milpa pues, una milpa, los señores, pero repartidos entre todos los, entre sus compas, sí, el equipo, el equipo que llevamos, un equipo que, era un DJ, ahí nomás le hicimos unas adaptaciones, para conectarle la guitarra, y era un cagadero, entonces, 200 pesos, toro, llegué yo para el rancho, porque fue en otro ranchito, ahí un lado del pueblo, llegué para el rancho, y amás, 200 pesos me tocaron, emocionado yo, éramos 4 en entonces, ¿por qué? porque yo no tocaba nada todavía, 200 pesos me tocaron, le dije, y en 5 horas más, y en la sombra, en el, en el pueblo, en el pueblo, hay, hay, hay una tradición, en el pueblo, lo que es, día de Hualupe, 24 de diciembre, disculpen los bigotes, que se me ponen aquí, porque estoy tomando yogur, hijo de la chingada, le miré blanco, en el pueblo, hay unas tradiciones, y había tradiciones, son matachines, le llaman, pero en el pueblo, son diferentes, toro, son diferentes los matachines, el pueblo, en el pueblo, los matachines, son unos zonas, que uno hace, a mí me tocó también, tocar en el pueblo, los matachines, acordeón, acordeón, guitarra, y bajo, entonces, ese día, había matachines, llegué yo, le di 100 pesos a mi mamá, me quedé con 100 pesos, y full, me fui para la iglesia, bien emocionado, toro, oiga, pues, estaba bien cabrón, agarrar 200 pesos en un día, y los agarré, en la sombra, entonces, de ahí ya, empezó el rollo, nos empezaron a contratar, Estación Naranjo, Sinaloa de Leyva, Batamote, para acá, para el lado de, de Estación Bamoa, Guasave, Mochis, Cortines, ¿Y le subió el preciocito, o seguían en 200 pesos la hora? No, ya subíamos poquito, ya cobramos 500 pesos la hora, lo máximo que yo había cobrado yo en el rancho, fueron 700 pesos la hora, ahí pues alrededor, entonces, así empezó este rollo, en ese mismo entonces, iba a estar el Tigrío Palmas, ahí le va la anécdota, iba a estar el Tigrío Palmas, en el rancho, en las fiestas del pueblo, entonces, andaba yo con unos camaradas, yo era como, la neta, yo vengo de una familia, que la neta, o sea, nunca tuvimos para decir, ya que en los ranchos, pues, van los puestecitos, que te venden, que las espumas, que las pistolitas de bolitas, como las quermeses, así, te cuentes que yo nunca tuve, para poder comprarme, que una espuma, que esa madre, entonces andábamos ahí, milando con mi hijo el chinito, milando a los demás, porque pues no había, que los jueguitos, muy rara vez, mi mamá conseguía ir, para subirse a los juegos, y eso, a duras penas conseguían pues, gracias a Dios, había el plato de frijol en la casa, pero pues no había para esos lujitos, que en aquel entonces eran lujitos, entonces, resulta que, yo toro, ya iba a los bailes, pues de morrito, ¿qué edad más o menos? Ah, pues estamos hablando, 11, 12, 13 años, ya iba a los bailes, y la neta, yo nunca me enfocaba, como los otros niños, en andar con las pistolitas, y con la espuma, correspiando, no, yo me paraba, así, a ver la música, en el cerco, escuchar la música, entonces, escuchar la música, a escucharla, porque la neta, bien lejos me quedaba, entonces, gatona, apenas alcanzaba, entonces, resulta que, esa vez, yo ya iba a la secundaria, y le digo a mis camaradas, plebe, ¿qué onda? le digo, ¿qué onda? la neta, quiero entrar al baile yo, pues ahí ya teníamos, 13, 14 años, no, ¿qué onda? le digo, vamos yendo a pepenar maíz, le digo, para vender el maíz, y sacar para la entrada, pues vamos, no, fuimos todos a pepenar maíz, un treciclo, la abuela de un camarada, tres bicicletas, ahí vamos, puño de costales a la verga, llegamos a la parcela, pero enseguida había una parcela que todavía no estaba trillada a la verga, y nos metimos, toro, a la parcela, a la parcela parada, en ese entonces, en el pueblo, todavía en aquel entonces se usaba ya, de que, cuéntate, si yo me peleaba con este cabrón, y no me gustaba que acá, yo mañana llegaba con la pistola y tal, le pegaba un balazo a la, así, toro, así, en ese entonces había habido algo así en el pueblo, y un cabrón mató a otro, entonces, el que lo, el, el, el matón, andaba huyendo por ahí, andaba huyendo por, por entre las parcelas, está el pueblo y pura parcela alrededor, y andaba huyendo, entonces nosotros fuimos, toro, y miramos la, la parcela, todavía que no está, la que no está triada, y se nos hizo fácil, hey, y se agarramos una mazorquía de ahí, para, para, para que avalamos luego, pues, nos metimos a agarrar de la parcela que estaba parado, y ahí viene el matón, o qué, perce, está un canal a un lado, y a lo lejos, viene un cabrón con un rifle, así, trotando, y dice uno de los players, hey, allá viene un vato con una pistola, y salimos a la, así a la calle, y se miraba el vato, y se venía acercando cada vez más, opo, salió el primero en putiza, le valió a todo, salió en putiza, toro, si se fue el morro, uno, uno de ellos, y se fue otro, y yo me quedé con el del triciclo, y le decía, deja el triciclo, cabrón, córrele, güey, córrele, pensamos que era el matón, pues, córrele, cabrón, deja el pinche triciclo, ahí, vale, el triciclo, vente, güey, córrele, cuando vi que el vato, le iba apuntando así, a mi compa ya, de así, de cerquita, dije yo, ya hablo, verga, dije yo, todo lo que hice yo, toro, le pisé a mi bike a la verga, lo dejé a mi compa, no, me la estaba espantando, y le pisé, y alcancé a los otros, y nos paramos, y ya miramos que el vato, apuntándole a mi compa, y lo sentó así, a un lado de la calle, pero usted viendo de lejos ya, de lejos ya, de lejos no, no se quiso mover pues, no quiso soltar el triciclo, mi compa, y así apuntándole, nosotros, bien cagados nosotros, cuando ya vimos que, el vato, se guardó el rifle, agarró el triciclo, le dio la vuelta el triciclo, y se fue el vato, se robó el triciclo, se robó el triciclo, y mi compa, ahí viene caminando, bien aguitado, al verga, me dejaron solo, güey, te dije que soltaras el pinche triciclo, venía como con 10 costales de maíz, usted creyó todo lo que le iba a hacer, algo al pinche triciclo, ¿cuándo le iba a dar rezo al triciclo? Nunca, entonces, resulta que este vato, pues era, no era el matón, era el velador, pero andaba comiendo verga para allá lejos, y nos le metimos a la verga, nos le metimos a la verga acá, y el vato se dio cuenta, y ahí viene corriendo, entonces, con la carabinona, pero era, Simón, era vivo, le pidió dinero a mi compa, o sea, no nos dijo, ah no, se están pasando de lanza, se metieron, no, le dijo, hey, ese maíz, todavía no está trillado, le dijo, y se están pasando de lanza, le dijo, si quieres el triciclo y el maíz, tráeme mil pesos, le dijo, yo había ido, ¿un gato mare lo asaltó? No, todo mil pesos para uno en ese entonces, a la verga, ¿de dónde vamos a sacar mil pesos? Y ahí vamos para el rancho, yo tenía 80 pesos guardados con mi mamá, de lo que había ido a trabajar al campo, todos llegamos directito con mi mamá, y bien, bien, bien espantados, porque nos iban a regañar aparte, y dice mi mamá, mi hijo, ¿y qué no iban al maíz? No, mamá, pues, es que pasó algo, ¿qué pasó? ¿no tienes el dinero? Le dije, los 80 pesos, sí, me dio el dinero, y ya, luego le digo, pues, ¿qué pasó así? ¿cómo que pasó eso, Dari? y la chingada, la chingada, le dije, pues, es que nosotros se nos hizo fácil, pues, ¿pero quién fue? Nosotros pensamos que es el vato que mató a este señor, ya dice mi mamá, pero, mijo, ¿cómo va a ser posible? No, le dije, pues, vamos a ir a conseguir los mil pesos ahorita, y pues, a ver cómo le hacemos, toro, nosotros mismos fuimos con la policía, le dijo, oiga, Polaretta, nos metimos a robar ahí a una parcela que no estaba teniendo, y nos robaron el triciclo, y el vato se fue, y traía una pistola, y le apuntó a mi compa, la policía entonces no tenía patrulla, tenía una explorer de esas feas cuadradas, ahí va, trépense a la defensa, dijo el policía, ahí vamos para allá, para la parcela de toro, llegamos con los policías, fuimos y seguimos la guía del triciclo, cuando menos pensamos, le hablaban al policía, que el triciclo ya estaba en la sindicatura, pues, resulta que la parcela era de un vecino de nosotros, que, de hecho, acá mi primo que viene conmigo, es su papá, es hermano de mi mamá, pues, es compadre, el dueño de la parcela, es compadre, es mi tío, hermano de mi mamá, y pues, ustedes eran de marca que, llegamos a la sindicatura, y pues resulta que, fue un mitotón en el pueblo, toro, por ver al tigrío Palma, valió madre, no hubo maíz, le robaron el triciclo, le robaron el triciclo, no hubo maíz, le robaron el triciclo, encañonaron a su compa, no hubo dinero, al tigrío Palma, lo tuve que ver, como vi a los demás grupos anteriormente, que no los alcanzaba a ver, porque estaban lejos así, y otra cosa, toro, pasaba la gente, y nos decía, ahora triadoras humanas, ahora triadoras humanas, un carrion, a la vez, las triadoras humanas, entonces, todo eso fue por el amor a la música, pues, porque yo quería ir a ver el tigrío Palma, y la chingada, y fíjate algo muy curioso, hicimos un homenaje con Miguel y Miguel, andaba el tigrío ahí, y ya me saludó el viejo, pues, pues, ya más o menos me ubicaba, de que los perdí, y ya le digo, oiga, tengo que contarle una anécdota, que me pasó a causa de su música, y ya le platiqué, traíamos una oscura a la vez, con el tigrillón, y porque ahí nos echaban al bote, a causa de eso, y así fue como fuimos evolucionando la música, ya todo en el, en el dos mil, ahí todavía no me llevaba los perdidos, en el dos mil, ocho, se va a Tijuana, no, en el dos mil ocho, este, ya empezamos a salir un poquito más, ah, porque salió una tocadita, ya más lejos, pues, y empezamos ya, Sonora, Simón, Simón, y ya empezamos a cobrar un poquito más, pero igual ahí estábamos en el rancho, yo estaba en la prepa, en el dos mil diez, dos mil once, yo salgo de la prepa, y es cuando, es cuando ahí empieza la historia, ya con perdidos, pues, o sea, ¿por qué? ¿por qué con perdidos? Los músicos éramos los mismos, simplemente el nombre lo adoptamos, yo, en aquel entonces, eh, pues, no tenía yo una visión, no, la neta, la neta, yo quería estudiar, yo quería entrar a la universidad, mi mamá me decía, no, hijo, yo quiero que estudie, entonces, yo quería entrar a la universidad, pero no sabía, pues, qué estudiar, y ya, un señor del pueblo, que también es músico, pero pues, ya mayor, pues, dice, en Tijuana hay muchas oportunidades, dice, en Tijuana, si ustedes se van para Tijuana, en los mariscos les dan chance de cantar, en los restaurantes, ¿quién le dijo eso? Un señor del pueblo ahí, un señor del pueblo, si no lo de Leyva, pues, sí, de ahí del mesquite, mesquite alto, dice, en Tijuana, si ustedes quieren irse para Tijuana, allá van a trabajar, allá pagan en dólares, dice, y la neta, pagan mucho mejor que aquí, y usted en gato, madre, y dije yo, ah, pues, estaría en chingón, dije yo, pero eso fue porque se les bajó un poco la chamba, porque sí tenían chamba, no, no teníamos tanta chamba acá en el pueblo, no, es que está bien cabrón, toro, la neta, entonces, haga de cuenta que ya, le dijimos, platicamos entre el equipo, qué onda, play, y si nos vamos, entonces, uno de los muchachos, el hermano de mi camarada, del contador, él es ciudadano americano, y el otro canijo, no, pero tenía su familia allá, entonces, ¿qué, nos vamos o qué? Ah, pues, ya dice mi compa, él dice, pues la neta, yo tengo, ya que debe irme para San Quintín, dice, el mayor, ya que debe irme para San Quintín, dice, si quieren, allá nos vemos, dice, yo de San Quintín, bajo a Tijuana, y ya dice mi otro compa, el hermano del contador, pues, ve te yendo tú, dice, y a los días te caigo yo, ah, sí, entonces, yo tengo una tía en Boston, en Boston, Massachusetts, allá lejos, lejos, que, que, que tiene una casa en Tijuana, pero yo no sabía en qué condiciones estaba esa casa, entonces le hablé a mi tía, para ver si me prestaba la casa, sí, me dijo mi tía, debe estar en buenas condiciones, dice, pues, yo estoy mandando dinero, dice, para qué, para que, para que me la arreglen, pues, va a creer todo lo que, llego a Tijuana, y la casa no tenía ni piso, ni ventana, ni puerta, y se me cerró el mundo a mí, entonces, yo ahí, yo llegué con unos conocidos, pues, llegué con unos conocidos, y ya, me hicieron el paro ahí, no, pues, dijo un camarada ahí, yo, güey, yo, pues, yo tengo un cuartío ahí, dijo, qué onda, dice, yo tengo un cuarto, dice, qué onda, dice, ya te lo presto, Simón, me prestó el cuarto mi compa, el primer día que yo salí de ese cuarto solo, me perdí en Tijuana, me perdí, literal, me perdí, cuéntate que, como si ahorita hubiera venido un camión yo, y usted me dice, ah, agarra tal ruta, y yo me subo, allá en el centro de la ruta, y aquí me bajo, y al momento de yo volver a agarrar la ruta, no saber dónde bajarme en el centro, pues, entonces yo me bajé donde, cabrón, ya se me hizo mucho, me bajé, y andaba extraviado, andaba perdido, pues, entonces, llega, llega, llega un camarada, llega mi compa, el músico, y otro camarada de Tijuana, si llegaron del pueblo, si llegaron del pueblo a Tijuana, y salimos a las calles a buscar trabajo, yo pensé que lo habían dejado tirado, que nos los mandaron por delante, no, Dios guarde, Dios guarde, y de por sí le batallamos un chingo, y llegamos a unos mariscos, ya tocó la puerta, y sale una mesera, mamona la mesera, y, le digo, dice, ¿qué le ofrece? No, le digo, ando buscando aquí al encargado, le digo, para que somos músicos, y estamos buscando un espacio, le digo, para poder tocar, no, dice, aquí no ocupamos músicos, dice, ya hay un grupo que toca aquí, dice, que les vaya bien, ah, no, puedo que irle, le digo, con una guitarrita colada, entonces, de al fondo sale un señor, ¿qué pasó? dice, y le digo, ando buscando al encargado, yo soy el dueño, dice, oiga, le digo, fíjese que, así, 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 ya me dice el amigo, ¿y qué cantas, me dijo? ¿qué cantas? Mi compa, el hermano cantador, el meño, está bien piratón, le digo, acá, bien, 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 loco chonfa acá, de que, como muy imperativo, loco, que en ese entonces, llevaba un sueterzón, acá, como de rockero, el pelo pintado, aquí a la mitad, de la madre, y ya, dice, ¿qué tocan? ¿son rockeros o qué? dice, oiga, ¿cuál rockero? le digo, yo en ese entonces, toro, fíjese, la, la, la ignorancia mía, en ese entonces, yo no ubicaba, a la música, como cierreña, a mí me decían, ¿y qué tocas? yo le decía, no, pues canciones rancheritas, le decía, yo no sabía que el género de guitarra, le decían, rancheritas, ahí le va, y ahí le va, y va a agarracura, ¿no? en ese entonces, andaba sonando, la amor de cuatro paredes, con ustedes, ay, a ver, sí o no sonó, sí sonó, andaba sonando, y me dice el amigo, el dueño del restaurante, aviéntate una rola, a ver, y me jalé con amor de cuatro paredes, yo en sí bemol, con la guitarrita, bemol, amor de cuatro paredes, ¿y los otros qué traían? ¿también otra guitarrita? Otra guitarra traía a mi compa, el requinto traía a mi compa, y yo ya, ahí yo ya tocaba la guitarra, entonces, nos jalamos, amor de cuatro, y dice el amigo, ay, no, pues canta bien, me dijo, y no compone, me dice, sí oye, le digo, se convirtió en entrevista del vato, espérese, toro, espérese, y si compone, sí, le digo, si compone, a ver, aviéntate una tuya, me dijo, yo en ese entonces tenía dos canciones compuestas, ese pues compone bien también, a ver, paren para acá, me dijo, ¿ya comieron? No, pues no, oiga, a ver, tráiganle unos tacos de pescado aquí a los muchachos, ¿y la mesera qué se quedó? No, pues la mesera ya ni me volteaba a ver ya, entonces, así empezó, ahí en esa plática con ese señor, fue que surgió de que el amigo nos dio la oportunidad, y Marisco del Cojoyo se llamaba, el Cojoy, Cojoyo, Cojoyo, nos dio la oportunidad el señor, así una esquinita, así como esta, y nos dio la oportunidad, y haga cuenta toro, que ahí platicando, dice el amigo, oye, pero ¿cómo se llaman? Le digo, pues que no traemos nombres todavía, en el pueblo nos llamamos los pubertos de Sinaloa, los cavernícolas de Sinaloa, los golpeados de atrás, la clica cierreña, o sea, cosas así, pues la clica de Sinaloa, entonces llegamos ahí, le digo, oiga, es que no traemos nombres, fíjese que en el pueblo, pues nos llamamos así, 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 oye, se están muy para la verga esos nombres, dicen, ya platicamos, y cuando llegaron, no, pues yo llegué tal día, le digo, de hecho me perdí aquí arriba, sale la idea, oye, dice, ¿y por qué no te pones los perdidos de Tijuana? dice, pues porque te perdiste, le digo, fíjese que no está mal, le digo, suena bien el nombre ese, le digo, la neta, pero obviamente yo le cambiaría de Sinaloa, le digo, porque pues soy de Sinaloa, de ahí para adelante quedó los perdidos de Sinaloa, de ahí para adelante, el amigo del marisco Cojoyo, nos bautizó, nos bautizó el amigo, entonces de ahí para adelante, ya adoptamos el nombre de perdidos de Sinaloa, estamos hablando del 2010 o 11, y de ahí para adelante, empezamos a conectarnos en Tijuana, ¿cómo? Voy a hacer una pausa, nombre que le bautizó el amigo, y que ahorita no les pertenece según yo, y que ahorita vamos a hablar de eso, Toro, ya estamos demandados, usted y yo para andar mencionando aquí perdidos de Sinaloa, no, no, Toro, ese es un punto muy importante, que ahorita lo vamos a tocar ese tema, si lo dejamos para más ratito, pero sí, fíjese nomás, para que la gente entienda, que este rollo del nombre y eso, de dónde viene, de dónde es el origen, de dónde salió, entonces, haga de cuenta Toro que ya, adoptamos el nombre, empezamos a trabajar en Tijuana, supuestamente íbamos por una temporada, íbamos por una temporada, una temporada, estamos hablando de dos, tres meses, Toro, nos empezó a ir también, y ríe, chambiar y chambiar, 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 ¿y pero puro en los mariscos o clientela también? De los mariscos, ya clientela para las privadas, entonces, en los mariscos Toro, ahí en esos mariscos, yo cobraba a 30 pesos la canción, 30 pesos, ahí, 30 pesos, en otros mariscos que después agarré, por medio de una señora que era representante del otro grupo que ahí mismo tocaba, que nos hicieron el paro con el equipo de sonido, dos bocinitas y un cerebrito que nos hicieron un parón, esa señora me conectó a otros mariscos, en los otros mariscos estaban más nice, ya cobraba 40, ¿cuánto? 40, 80 pesos la canción en los otros mariscos, o tres canciones por 200, ahí es donde conocí a aquel amigo que le platiqué acá abajo, donde cobraba tres canciones por 200, o 80 pesos la canción, 80 pesos la canción, haga de cuenta que ya, ya veníamos como perdidos, 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 bueno, en fin, se me salió el primer músico, que fue, ¿por el rancho dijo? No, para el otro lado, porque es el que era ciudadano americano, era el que era ciudadano, se me salió el primer músico, ahí yo metí a este muchacho, que había salido hace poco también de conmigo, que fue uno de los que les tocó, les tocó que le llegó el éxito junto conmigo, ¿cómo se llama el chaval? Héctor Cabrera, que es el que hizo el estilo más o menos ahí, ¿un apodo tiene? El taco, el taco, el taco, ahí fue donde yo metí al taco, al proyecto, ¿lo consiguió ahí en Tijuana? Simón, lo consiguió en Tijuana, me dijeron, ay ando un morro que toca muy perro, que es de Guamuchi, él es de Guamuchi en el morro, ando un morro, ustedes saben que en Guamuchi las guitarras, son la reina, son la reina de la guitarra de Guamuchi, entonces Simón, le habló al morro, Simón se jaló al morro, entró el taco a perdidos de Sinaloa, porque salió el otro muchacho de perdidos de Sinaloa, entonces para eso andábamos ahí, estábamos morros, el morro más mayor tenía como otras ideas, y la neta, como que no cuadramos, el otro que quedaba del rancho, el otro que quedaba del rancho, como que, que tocaba el bajo, no, la armonía, ahí yo empecé a agarrar el bajo, a mí no me gustaba el bajo, la neta, yo no quería tocar el bajo, era mi enemigo el bajo, la neta, y a huevo tuve que tocar el pinche bajo, entonces quedaba el otro muchacho del rancho, y metí al morro de Guamuchi y yo, ok, entonces, hagan cuenta que, como que no cuadramos con las ideas, porque el morro mayor, tenía sus ideas pues, y a mí ya me habían dado liderazgo pues, entonces yo como líder, como que trataba de tomar en cuenta ahí el rollo, pero este loco como que no se acomodaba pues, entonces el morro del requinto, el nuevo, el de Guamuchi, se me quiso salir pues del proyecto, a causa del morro del rancho, y obviamente pues, este morro de Guamuchi, era un buen elemento, un buen elemento compa, este es un talentazo, tiene para tocar el requinto, entonces, ya, hicimos ahí una plática, el caso es que salió el morro del rancho, el que quedaba del rancho, lo salieron, lo salimos, lo salimos, exactamente lo salimos, ya empezamos a buscar otros músicos, entonces, fuimos y caímos con un músico, se me salió un músico, porque usted sabe que cuando, y usted sabe, una batalla, cuando uno, cuando uno anda empezando, que nadie lo conoce, que la gente te mira así como, pendejillos que andan empezando ahí, la neta, usted sabe que te invitan, o más bien, consigues ir a tocar tú a un bar, a un antro, algo, y te regulan, a como se escuche, a como se escuche, el primer músico que tuve, después de ese morro, se me salió, porque el morro, sabía más o menos de la ingeniería, de hecho, tiene un estudio, en Tijuana, tiene su estudio, sabía de audio, se me salió, porque, de las veces que tocó conmigo, que yo ahí, yo andaba consiguiendo ya, antrito, barecito, en Tijuana, era un asco, como nos regulaban, la neta, entonces, se le sale, me dijo, sabes que güey, yo no voy a andar, yo no voy a andar batallando, gritando, queriendo hacer segunda, cuando ni siquiera, le suben a mi micrófono, y la madre, mejor yo me voy a salir güey, como quieras güey, se me salió, meto a otro músico, entonces, el otro músico, pero el taco seguía firme, el taco seguía firme, exactamente, el otro músico, que metimos después de él, al poco tiempo, estaba bien, pero el morro estaba casado, toro, entonces, en ese entonces, toro, estamos hablando del 2012, 13, ya nos pedían fotos, en Tijuana, una foto, el morro, toro, no se quería tomar fotos con la gente, ¿sabes por qué? Porque le regañaba a la mujer, le regañaba a la mujer, a la verdad, conozco varios, ah, yo también, y no se quería tomar fotos, toro, entonces, yo le decía, cabrón, pero es que tienes que atar güey, habla con tu esposa, dile que esta madre es parte del show, no, decía, es que tú me estás pagando, por tocar güey, no por tomarme fotos, hijo de eso, así güey, hasta que me enfadé y otro, ¿lo salieron? No, 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 me salí yo, a ver, ¿se salió usted del grupo? Me salí del grupo yo, toro, 2013, ¿qué pasó con el taco? Yo hablé con el taco, yo ya traía la agenda, ya traía un número especial para el grupo, tarjetas y la madre, me salgo del grupo yo en el 2013, y le digo al taco, taco, sí, dile para adelante tú, y gracias a Dios aquí ya está clientado este pedo, chingo, dejále teníamos, toro, chingo, trabajamos. Pero usted iba a ser parte todavía de esa ganancia, o usted se salió y se salió. Toro, esta madre, créanme que yo, lo último que he peleado en este pinche negocio es el dinero, y otro, por otro y jodido yo creo, la neta. Entonces, fíjese, le dije, wey, quédate con el nombre tú, wey, quédate con el nombre, quédate con el proyecto, wey, o sea, yo me voy a ir a la mochi, me voy a meter a la universidad, le dije, y tú quedaste aquí con los clientes, wey, toro, se quedaron con los clientes ellos, el número y todo, ¿qué pasó? Pues es como si usted dice, le dice a Enigma, Enigma, ya me voy, ya me voy, metan a otro vocalista, ¿qué va a decir la gente? Pues ya lo hacen, es lo mismo, ¿qué pasó con estos muchachos? Ya estaba clientado el proyecto, pero me salgo yo, y ya no, ya no, la gente los contrataba, la voz, y les decía, oh wey, pues es que, y el Dariel, no, es que ya no estaba, se fue a Sinaloa, oh wey, pues venían por cinco horas, toquenme tres nomás. Y si se devolvió a Sinaloa usted. Sí, sí, me regresé a Sinaloa, me metí a la universidad yo, entonces, cambiaron el nombre de los plebios, se pusieron los encontrados de Sinaloa, yo les había dejado perdidos, no le hicieron como perdidos, porque no estaba el Dariel, se pusieron encontrados de Sinaloa, el taco, el morro este que no se quería tomar fotos, y un tercero, que fue de los que también le llegó el éxito junto conmigo, que metió el taco a su proyecto como encontrados, bueno, me vengo a Sinaloa yo, meto a la universidad, y para no hacerla muy larga, toro. Exactamente, para dormir. Me salí de la universidad, porque un maestro me reprobó, porque yo llevaba la guitarra a la escuela, y en los recesos, me ponía a cantar. Entonces, una vez el maestro, hizo un comentario, medio tonto ahí, pues conmigo, y yo la neta le atoreé al vato, era un señor mayor, y yo le dije, con todo respeto, profe, a mí le dije, ni mis papás me mandan aquí a estudiar, ni tengo quien me dé para venir a estudiar, yo me tengo que partir la madre en los camiones, porque anduve tocando en los camiones aquí en Mochi, camiones, hay un lugar ahí que le llaman Los Álamos, donde toda la gente va a irse a parar a pistear ahí. Simón, con un rumbo para Topolobama. Exactamente, yo me iba a toro, yo también le hago el acordeón más o menos, pues ya me iba yo con mi acordeoncito, tenía un acordeoncito ahí que a duras penas agarré, acordeoncito, me llevaba un compadre que es radiólogo, y le daba la tarola y me lo llevaba ahí, y nos íbamos y sacábamos que 100, 200 post cada uno, de ahí me mantenía yo para ir a la escuela, tengo un tío que hasta la fecha trabaja conmigo el viejón, y él me prestaba su moto, y en la moto yo me movía. Entonces, haga de cuenta que el profe me echó tirre de que me dan lástima esos comentarios, porque yo le dije, profe, ya se acabó la hora, le dije, yo me estaba mirando, la neta, ya quería salir yo, le digo, le digo, profe, la neta, ya se acabó la hora, y me dice el vato, y me dice el vato, me dice el vato, cómo me dan lástima esos comentarios, de esa gente huevona, que los mandan a la escuela, que vienen a calentar la butaca, pues era para mí, toro, me herdí yo, y le dije, profe, con todo respeto. Contesta, contesta. Con todo respeto, con todo respeto, le digo, así, así, le digo, si usted no sabe la situación de uno, le digo, ¿para qué habla? Y yo le dije, toro, y el profe me la tiró a mí, pues directa el vato, yo se la regresé, obviamente, pues era la palabra de un morrío pendejo contra el profe, el vato me reprobó otro, y la neta, la neta, y lo digo porque ya me va a leer, que no, en el examen, en el ordinario, todos nos copiamos, todos nos copiamos. Todos se copiaban. Sí, los más desmadrosos pasaron, a mí el vato me volvió a reprobar, extraordinario, pum, otra vez me la volvió a reprobar. Toro, estamos hablando que estuve un semestre nomás, en el 2014, e inicio del 2014, en enero justamente, en cuanto entramos, me dice el profe, o digo, me dice el profe, ¿sabes qué? Está reprobado, dice, tienes que recursar la materia, no le quise alegar yo, justamente, y por obra de Dios, me llama la señora, la que nos rentaba el sonido allá, en Tijuana, la que le digo que nos hizo un parón, me llama, mi hijo, ando buscando un tubero, dice, o un bajo quintero, dice, para el proyecto de nosotros, dice, para el proyecto que su esposo era el del grupo ese, ¿qué onda? dice, no conoces a alguien que nos puedas mandar, le digo, señora Paty, no conozco a nadie, le digo, eso fue un lunes, no conozco a nadie, le digo, pero casi, casi me voy yo, le dije, no, hijo, me dijo, ¿y la escuela? oiga, le dije, la neta, está bien cabrón, le dije yo, bien cabrón está, la neta, le dije, si no hay dinero, le dije, está bien difícil, le dije, la neta, y ya me dice, mi hijo, tú sabes, me dijo, déjame lo pienso, en la tarde le hablé para atrás, oiga, me voy a ir, le dije, présteme 1.300 pesos, le dije, para comprarme el pasaje, el boleto valía 900 pesos, 800 pesos, para comprarme el boleto, le digo, el camión, irle a dejar unos 300 pesos a mi mamá al rancho, y llevarme unos 100 pesos en la bolsa, y a usted me recoge allá en Tijuana, ¿estás seguro? Sí, toro, al siguiente día, fui a la universidad, así le, dio el giro en mi vida así, me fui a la universidad, llegué a la universidad, estuve en clases, cuando terminaron las clases, le dije a mis compas, a todos mis amigos, ¿saben qué? le dije, me voy a ir para Tijuana, ¿cómo que te vas a ir? le dije, la neta no se hace, este vato ya me agarró tirria, me reprobó, quiere que recurse, la neta me habló un grupo, me voy a meter, le dije allá, yo no había tocado bajo quinto, toro, le hice a los pendejos el bajo quinto, y me fui yo, llegué a Tijuana, toro, un viernes, trabajé viernes, sábado, domingo, esa semana dio el giro mi vida, lunes me habló, martes fui a la universidad, miércoles, me fui a Tijuana, jueves llegó, llegué el jueves, y el viernes ya tenía chamba, chambio el viernes, sábado, domingo, agarré mis tres, cuatro mil pesos, le pagué a la señora, le mandé dinero a mi mamá, para acá para el rancho, me quedé con una fresita yo, y dije, y tú sea Dios, de aquí para adelante, pero yo ya regresé con esa idea, de volver a ser los perdidos, usted dijo, no, es que yo quiero retomar el hoyo, exactamente, yo quería retomar el proyecto, entonces, ¿qué pasa, toro? yo empiezo a buscar músicos, y ni sabe con quién fue a encontrarme, ¿con quién fue? Con mi compa Crecer Germán, ¿neta? Él encontró de músicos, algún cabrón ahí, oye güey, fíjate que hay un morro ahí, Crecer Germán, el morro tiene un talentazo, canta bien chingón, y toca ahí la guitarra, y el bajo también, dice, él podría ser un buen elemento, porque yo publiqué, pues, que estaba buscando músicos, puede ser un buen elemento, entonces yo consigo el número del Crecer, y le hablo, pues este cabrón del Crecer, nos citamos, y el día de la cita, ¿qué onda güey? ¿ya está listo? Ahí nos vemos, güey, me dijo, es que la neta, mi hijo, haz de cuenta que, yo ando en pláticas con un proyecto, que anda empezando, este proyecto güey, la neta no tiene nombre, dice, ya vamos a platicar, dice, aquí dice que, ya les dije yo que tú me hablaste, y quieren hablar contigo también, dice, mira güey, la neta, dice, estos moros traen contactos güey, o sea, se habla de que se va a hacer algo bien, dice, no si te interese güey, y nos vemos donde mismo, pero pues vamos a hablar con esta gente, y yo, en vez de ver si ustedes dos, ya se iban a ver con otro más, exactamente, que es el bueno de la película, dije yo, pues chingos madre, dije, vamos, pues sí güey, ahí nos vemos, ahí nos vemos en tal parte, toro, pasamos por mí, bueno, pasamos en las 5 y 10, en Tijuana, y fuimos a la mentada oficina, de alta consigna, era alta consigna, era alta consigna el proyecto que se iba a hacer, nos juntamos, platicamos, yo les dije, plebe, está bien, está bien chingón el concepto, está chingón el nombre que le quieren poner al grupo, eso fue en, en febrero, del, del 2014, está bien chingón el nombre que le quieren poner al grupo, está chilo el rollo, pinche, la neta está muy perro en todo el show, pero le voy a decir una cosa, le dije, yo ya habían preguntado cómo estaba el rollo más o menos, y pues ya me habían dicho que los plebes, la neta, pues que sí, que, que la neta, estaba bien, estaban teniendo un chingo de talento, pero como estaba el morro, pues era más como, 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 como desmadre, pues, algo, pero quién sería entonces el crecer, era crecer, usted, y quién es más, crecer, zurdo, Aarón, y yo, órale, alta consigna, original, órale, órale, entonces, ha que cuente que, me refiero a desmadre, de que estaban, ellos están morros, más morros que usted, sí, más morros que yo, sí, sí, más morros que yo, yo tenía unos tres, tres años más que ellos, yo creo, entonces, yo tenía muchas responsabilidades, toro, yo estaba rentando en Tijuana, yo tenía que pagar agua, luz, comida, y ahí independiente, siendo chavalón, Simón, entonces, haga cuenta que yo les dije, iré en plebes, está bien, me está bien chingón, pero yo necesito que, si vamos a hacer las cosas, las hagamos chingonas, las hagamos bien, ¿por qué? porque mira, si yo no trabajo, yo no como, la neta, yo tengo que mandar dinero para el rancho, a mi familia, a mi madre, entonces, necesito que si me hagan ese paro, que si nos vamos a aplicar, que le demos más chingas al proyecto, yo sé que usted está al morro, yo sé que los ensayos son más de pisteadera, de desmadre, pero yo necesito enfocarme en sacar mi dinero a la semana, para pagar mis filas, mis gastos, no, pues Simón, 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 toro, empezó alta consigna, y no me hablaron, empezaron en marzo ellos, febrero, marzo, y no me hablaron, toro, como para abril, mayo, escuché, traigo un kilo, de purita cocaína, dije, merda, y eran ellos, y no me habían hablado ya, dije, no, pues a lo mejor no les gustó lo que les dije, y quien era el cantante entonces, el tercero, entonces, al mes, de que yo escuché la rola, chico, te vas por toda la carretera, a mí me hablan, un cabrón que los traía, oye, güey, dice, la neta, güey, quiero hablar contigo, es que queremos que entres al proyecto, no te habíamos hablado, porque le estábamos dando tiempo a este rollo, que empezara, pero qué onda, me dice, mira, güey, le digo, me interesa, vamos hablando, y entro a alta consigna, en el 2014, entro a alta consigna, junio, 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 julio, agosto, septiembre, sí, entro en junio, y empecé a ver cómo está el movimiento, pero no me convenció mucho, no me convenció mucho, ¿por qué? porque mire, a donde yo iba, con alta consigna, la gente me ubicaba como que yo era el de los perdidos, órale, había, había chambas de que yo, me hablan a mí y me decían, hey, qué onda, quiero contratarlos, güey, pues habla con aquel vato, el de alta consigna, güey, qué queremos los perdidos, güey, es que yo estoy en alta consigna, güey, ¿y cuánto nos cobras tú por venir como perdidos, güey? Oh, güey, es que yo estoy allá, güey, es que te queremos a ti, güey, híjole, chisteo, güey, está bueno, pues ir a, ¿cuándo? no, pues tal día, tengo chamba, bueno, no vamos a atrasar, el día anterior, ese día estoy libre, vente como perdidos, güey, yo conseguía, además me llevaba a los encontrados, que eran encontrados los, el taco, ellos seguían, ellos seguían, me los llevaba y me acompañaban, entonces yo iba y tocaba como perdidos, ¿sí entiendes? Entonces un día el morro me cagó el palo por eso, el que te fuiste a chambiar para allá, sí, me cagó el palo, y le dije yo, mira güey, ¿cuánto me paga el loco? le dije, yo mira la billeta, ¿cuánto me paga? le dije, la neta güey, yo necesito alivianarme güey, yo necesito dinero, porque yo pago renta, pago luz, pago todo güey, yo no tenía ni zapatos en ese entonces, todo ese cabrón me pasó unos zapatos ahí en abono, y bueno, en fin, salí de alta consigna los cuatro meses que estuve, y vuelvo a los plebes, al taco y a los encontrados, y les digo, plebes, quiero volver a ser perdidos, la neta me gustaría un chingo que, que tu taco fueras parte del proyecto, le digo, ¿qué onda? me dice el taco, Simón güey, dice, estaría chingón, pero si me voy contigo perdidos güey, tendríamos que traernos al Toño, el Toño era el otro morro, al que le llegó el éxito también junto conmigo. Pero él no estaba en la primera etapa con usted, cuando usted se fue a la universidad, él no estaba ese Toño, no, nada de eso, era gente que ya me había metido el taco. Exactamente. Ok. Entonces, yo le digo, dice, sí güey, pero es que el taco, el Toño yo me lo traje, dice el taco de Guamuchil, dice, yo me lo traje de Guamuchil. ¿Y era el tubero? No, no, era la armonía. La armonía. Yo me lo traje, dice, entonces necesito yo meterlo también, dice el proyecto, para no dejarlo abajo. Está bien güey, le digo, vamos dándole. Entonces, mira güey, pues ustedes digan qué onda si se animan. Y haga cuenta todo que me dijeron, no pues Simón, y después, no pues queremos hablar contigo. ¿Qué onda? Mira güey, es que la neta güey, ya lo pensamos. Y si la neta dice, si volvemos a ser perdidos, dice, dale verga, porque la gente nomás te voltea a ver a ti. Y yo, ¿qué tal si tú te quieres salir otra vez y nos vas a dejar abanicando a nosotros? La gente no nos va a querer como perdidos. No güey, es que de aquí para adelante vamos a hacer las cosas bien. Confía en mí güey. Ya no me voy a salir. Confía en mí güey, le dije, confía en mí, nos va a ir bien, le dije yo. Yo ya traigo unas visiones ahí, y le dije, confía en mí cabrón. No güey, tenemos otra propuesta. Si quieres que chambeamos juntos, vamos a chambear, pero con el nombre de nosotros. Así. Le dije, güey, es que no hay que ser tontos güey, hay que ser inteligentes. Los perdidos güey, ya está clientado. Ya lo están procurando. Ya está clientado güey, o sea, si nos vamos a encontrar, vamos a prácticamente empezar de cero güey a la verga. Entonces, vamos a darle como perdidos güey, los perdidos lo está procurando la gente. O sea, cuántas veces hemos chambeado, yo estando en alta consigna. Y los perdidos. Los perdidos, los perdidos. Vamos dándole güey. No, porque este, que el otro, que no sé qué, que lo chingada. Toro, no sé si pueda contar esto aquí, pero a mí me pasó algo en el cabrón. Toro, cuando yo salí de alta consigna, a mí me hablaron, Toro, que me iban a matar. ¿Quién oiga? ¿Por qué te saliste? Te voy a matar así. Que porque había alguien que le había metido billete. Cuando yo salí de alta consigna, yo había grabado los últimos dos álbumes, sí, los dos en vivo, que eran en vivos de la oficina, volumen uno, en vivo de la oficina, volumen dos. Yo había grabado el volumen dos y del volumen dos pegaron varias rolas. ¿Con la voz suya? Hicimos unos covers de la David de los Agnes de Máximo Grado. Hicimos varias rolas. En aquel entonces hicimos la de ¿Qué pasa, mi amigo? Y este cover lo hicimos y las rolas. ¿Y sonaron ahí? No, sonaron para acá, para Sinaloa, para Tijuana, para el otro lado. Hasta la fecha me la piden un chingo David de los Agnes. Ya que no la canto yo, pero me la piden un chingo. Y de este, y hace cuenta Toro que supuestamente que había alguien que le estaba metiendo dinero. No sé qué es malo. Yo no sé qué pasó Toro, la neta. Y no quiero hablar de más ni de menos, pero a mí me hablaron Toro que me iban a matar, que porque me andaban buscando. ¿Mensaje, llamada o...? Me mandaron decir, me mandaron decir que una persona ha llegado a mí. Me hablaron, yo salí de una chamba, una noche, salí de una tocada y me hablan. Me habla una persona. Él dice, ¿dónde andan? Es más, le voy a decir, eran unos vecinos que tenía yo, unos vecinos que tenía, ahí rentaba yo en una colonia ahí en Tijuana. Y me hice muy amigo de esos vecinos. Esos vecinos tenían parientes o familias que chambiaban, no sé, ¿no? Entonces, me hablan los vecinos. Ey, ¿qué onda? ¿Dónde andan? No, pues acabo de terminar de una chamba. Puedes pasar a la casa. Y se me hizo raro. Ah, cabrón. Sí, le dije. Y llegué a la casa de los vecinos, toro. Y a mí me dice, no, dice, es que te queremos dar una noticia. ¿Qué pasó? Pues fíjate que Julano et al, dice, primo mío, y me está diciendo que te están, te están checando, dice, ¿qué por qué? Pues te saliste de este grupo, dice, y que tú ahorita eres el que traías la voz, pues. Tú eras el que traías la voz. Entonces, prácticamente había un billete invertido ahí y tú lo estás echando a la basura porque te saliste. Entonces, le dije, ¿qué billete? Pues si yo tuve que quitar fiados zapatos. ¿Qué billete? O sea, no sé qué me está hablando. Y que te quieren chingar. Mira, que te están investigando, te están checando, ya saben qué carro traes, ya saben dónde vives. Así está el rollo. Que lo que te recomiendan es que te abras. Me tuve que venir para Sinaloatro. ¿Otra vez? Me tuve que venir para Sinaloa. Ah, y lo que había acordado con los muchachos de que ya no iba a hacer las cosas. Quedó en stand-by. ¿Usted les dijo? Simón. Me tuve que venir a Sinaloa yo. Me vine a Sinaloa. Pero no habrá sido nomás porque les estaba quitando chamba. ¿A quién? O sea, como ya como perdidos si usted estaba funcionando y que, ah, pues para que se abra este morro y no nos quite chamba. No sé, pero sí hubo ahí como que sí era verdad. Sí era verdad. Entonces, me vine a Sinaloa ya un mes. Me vine para acá, para Sinaloa, para el rancho. Aquí ando un mes. Ya me hablan mis vecinos. Ey, ¿qué onda? ¿Andas en Sinaloa todavía? Sí, mona, acá ando. ¿Qué onda? No ha sabido nada. Mira, parece que ya se calmó este pedo. Ya se dieron cuenta de cómo está el rollo, que no pasa nada, que estés tranquilo. Me regreso a Tijuana. Pero eran de fiar esos vecinos, o sea, sí, 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 era gente, era gente bien, pues. Entonces, me regreso a Tijuana y ya llego directo con los plebes. ¿Qué onda plebes? ¿Qué vamos a hacer? Ah, pues ya lo pensamos. Está bien, le vamos a entrar. Y le entran conmigo los plebes. Toro, el primer evento que hice en Tijuana yo, ¿sabes cuánto ganamos? 6 mil pesos cada uno. ¿Privado? No, ¿cuál privado? Yo hice un evento, yo me lo aventé en las micheladas ahí, no sé si se me hizo micheladas. orale, Simón. Yo me lo aventé ese evento, pedí para un camarada, organizamos todo, agarramos la puerta, yo tenía un chingo de miedo, Toro, inseguridad, 60 pesos cobré la entrada, así se puso. Y le pusimos al evento el regreso de los perdidos. Ahí está el flyer en el safe todavía, de hecho. Y este, y haga cuenta, Toro, que ahí empezamos ya, pues, nos fue bien chingón. Y de ahí, Toro, empezamos a grabar. Tenía un camarada que tenía una camarita, un camarada que tenía una camarita y tenía un aparatito de esos así, un cuadrito con los que eran como los reporteros así, no sé cómo se llaman. Y, Toro, ese aparato lo conectamos a una consola porque al morro que le rentábamos al equipo en ese entonces, tenía una consolita, le rentábamos la consola. Los primeros videos que empezaron a pegar, Toro, son unos videos que estamos en el porche de una casa y ahí había una ventana atrás y estábamos los tres hermanos así nomás, cantando. Regrabé David de los Agmes, grabé una canción de Lorenzo Monteclaro que se llama Chaparretas pelo largo, grabé, grabé como unas cinco o seis rolas. Toro, cuando menos pensé, pum, un millón de vistas, un millón y medio. Ah, cabrón. Y la gente nos empezó a ver. Estamos hablando, 2015. En septiembre del 2015, a mí me invitan a una red de prensa. Yo sabía ver que era una red de prensa. Ah, ya me la sé esa más o menos. A mí me invitan a una red de prensa, Toro. Y ahí yo le digo, ¿qué es una red de prensa? No, dice, mira, va a haber varios medios, te van a entrevistar. Pero, ¿por qué me están invitando? Le decía yo, ¿qué onda? Es que va a estar Pancho Barraza, dice, y queremos invitarte porque, fíjese, ahí le va otra que pasó. Y es una anécdota muy buena también. Nosotros queríamos entrar a la feria de Tijuana y no nos querían dar fecha. Entonces, nos dieron el primer día porque no nos conocía nadie que éramos un grupo. Abrir el primer día. El primer día nunca es bueno. Toro, metimos un chingo de raza. Entonces, le dijimos al empresario, le dijimos al empresario, mira, si nos va bien, en este día malo que me estás dando, un jueves y primer día de la feria, si nos va bien, para el otro año me das el día que yo te pida y lo que te cobre me lo das. Si no me va bien, ya no me vuelves a agarrar. Toro, así estuvo la feria. Primer día. Y el vato se quedó, cabrón, ¿por quiénes son estos morros? Por eso me estaban invitando a la rueda de prensa. Por el mitote que se hizo en la feria. Por el mitote que se hizo. Entonces, fuimos a la rueda de prensa y ahí, Toro, es donde viene el mitote que traemos ahorita. Hijo de su chingada. Ahí es donde viene el mitote. Todo esto está esperando la gente, para serle honesto, para serle honesto. No había hablado en todo el podcast, yo nomás estaba escuchando, escuchando la anécdota de mi compa Ariel y se llegó el momento de lo que la gente quiere saber, pues, el mitote que está ahorita. El mitote que traemos ahorita, Toro. A mí nunca me han gustado los mitotes, yo se lo he dicho y se lo dije y anteriormente se lo había dicho también por la otra situación que habíamos platicado. A mí nunca me ha gustado este polo mitote. Yo siempre me considero un artista que se ha basado en música, ¿no? Se ha hecho a base de música. En el 2015, en esa rueda de prensa en la que hablaba anteriormente, me hablan, yo voy, a Pancho Barrasa, todo bien, mis respetos. Yo escuchaba su música de niño, me tocó los cassettes, los cassettes. los cassettes. Me tocó que en la casa había un cassete de Pancho Barrasa y yo lo ponía porque a mí desde niño me ha gustado la música y escuchaba sus rolas. Ahí le va, Toro. Llego a ese, a esa red prensa y así al fondo estaba un señor. Entonces, un camarada que era que yo lo traía, usted sabe, ya cuando las cosas están un poquito mejor, ya uno no se ve bien yendo con los clientes a cobrar, a contestar el teléfono, no te ves bien, para hacer las cosas un poquito más pro, yo agarré un camarada para que se encargara de eso. Entonces, este compa, este camarada, conocía ya más o menos gente del medio. Entonces, él sí conocía a mi compa Ricardo, él sí lo conocía y llega con mi compa Ricardo y le dice, y platica con él, va conmigo y me dice, eh güey, ven, te voy a presentar a este señor. ¿Pero quién es? Le digo yo, ah, Ricardo. ¿Tu compa el que cobraba? El que cobraba. Ah, bueno, pues mi compa, el que yo traía encargado para lo que venía haciendo contratos y llamadas y todo ese rollo, o sea, para no dar la cara yo, este canijo, conocía a gente del medio, pues yo miraba al señor ese allá, yo no veía quién era. Entonces, mi compa me dice, me dice, eh güey, ven, ven, te voy a presentar a este señor. Yo digo, pues ¿quién es? Ya voy yo, ¿no? Y ya me dice, ah, mucho gusto, dice Ricardo Boadilla, ah, mucho gusto, y a Daniel Ramírez, eh, tú eres dueño del grupo, sí, yo soy dueño del grupo, le digo, dueño, líder y vocalista. No, dice, qué chingón, dice, este, la neta, dice, yo no he escuchado su música, dice, yo no he escuchado su música, dice, este, eh, aquí este muchacho me está platicando que al parecer van bien, dice, qué chingón, dice, este, ¿qué es lo que quieres hacer? me dice, o sea, ¿qué planes traes? o, ¿qué le tiras? Toro, mi sueño, independientemente de estar en una empresa, porque a mí varias empresas me habían querido agarrar, de este, le digo, no, oiga, fíjese que mi sueño le iba a cruzar Estados Unidos, eso era todo lo que yo quería, yo no sabía de plataformas digitales, de promociones, de redes sociales, nada, yo no sabía nada, yo quería cruzar Estados Unidos, no mástor, y eso fue lo que yo le dije al señor, ah, me dice, pues yo tengo una empresa, dice, eh, justamente te acabo de empezar a trabajar con Pancho, y así, así, si gusta, dice, podemos, pues podemos platicar, dice, y si te interesa la visa, dice, yo les podría hacer el paro, ah, que a toda madre, dije, oiga, pues estaría bien chingón, le digo, pues si quieres, vamos echando una platicada, le digo, caso es que empezamos a platicar ahí, y empezamos, y me empezó a platicar el anécdotas, que le habían pasado, que había traído el cachorro, que traían ese entonces a Compacanales, oh, sí, es algo que miré en una parte, que acaba de salir una entrevista, creo que con mi compa Pepe, Pepe Sofis, y donde está mi compa Ricardo, y le mandamos un saludo a los dos, Simón, saludaste, y algo así escuché, de cuando empezó con el cachorro, y todas estas cosas, mi compa lo contó en su entrevista, bueno, el caso es que me contó, lo mismo me contó a mí, que los premios de la calle, que esto y que lo otro, entonces, bueno, te vamos a platicar, en fin, no, dice, pues ya me tengo que ir, dice, porque voy para allá, no me acuerdo qué iba a hacer, el caso es que, yo le digo, oiga, pues ahí le vale, yo traía dos disquitos ya grabados, ahí le vale, digo, este, y justamente, fíjate, los disquitos esos, ¿sabes con quién los grabé? Con el músico que se me salió, porque no le subían a su micrófono, con él grabé los discos, güey, con él grabé los discos esos, entonces le digo, ahí le vale, para que escuche nuestra música, a ver qué le parece, le digo, la neta, estamos echándole ganas, y pues, la neta, le digo, ojalá nos pudiera echar la mano con este rollo de la visa y eso, le digo, no es para nada, o sea, yo se la pago, yo me comprometo a pagarle, y ya, así quedó, me habla a los días, me habla a los días, ¿sabes qué? dice, ya escuché los discos, escuché los discos, dice, fíjate que venía escuchando, está muy buena tal canción, traen buenas canciones, esto, está muy bueno el proyecto, ¿qué onda? dice, vamos sentándonos, y se echó una platicada, dice, la neta, me interesa el proyecto, tiene potencial, ¿qué onda? y nos sentamos, Toro, nos sentamos, yo no quiero hablar mal de mi compa, ni quiero decir que he hecho mentiras, ni eso, pero, pero sí, ok, pero, no, no, mi respeto, mi respeto, la neta, la verdad, yo no tengo nada que decir, en contra mi compa Ricardo, siempre se ha portado fino conmigo, como le digo, este podcast nunca ha sido para echarle a nadie, no, no, y no es para, pero si es para que el invitado, lo aclaro, porque ahí me ponen una bola de cosas, pinche y baraja, marranavajas, no, 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 este podcast, o sea, es de amigos, inclusive, te digo, Ricardo es mi compa, y esto no es para hablar mal de nadie, ni de él, ni de nadie, esto es para que el invitado se exprese en sus cosas que él trae, claro, claro, y es parte del, y es parte del negocio, del negocio y del show, es parte del negocio, el que se agüita pierde, señores, exactamente, así de fácil, exactamente, entonces, te da cuenta que, ya pues, todo bien, entonces dice, ah, pues ahí nos vemos en el Realín en Tijuana, fierro, ahí vamos, bien emocionados nosotros, te sabes que cuando uno va empezando y se te acerca algo a una oportunidad, dices tú, qué chingón, qué voy a hacer, bueno, caso de todo es que nos sentamos, no ha llevado un contrato el señor, no ha llevado un contrato, simplemente hablamos, le dije yo que me interesaba mucho, el señor se mostró, tuvo un comportamiento muy amable, muy serio, muy educado, así es, hablamos, él me dice, ¿cómo la ves? Dice, si para ir avanzando, dice, hacemos un contratito aquí, hacemos un contratito aquí tú y yo, dice, para ir avanzándole, para empezar a trabajar, dice, este, ¿cómo ves? Ah, pues fierro, le dije yo, hay que echarle chingazo, la neta compa, le dije yo, traigo un chingo de ganas, le dije, sería delante, le dije, la neta, mi sueño acá, le dije, sería hacer un pinche dueto con, en aquel entonces mi compa Roberto Tapia, andaba bien también, este, 2014, 15, máximo grado, código, también andaba en aquellos entonces, más o menos, entonces, le digo yo, la neta compa, le digo, mi sueño, es hacer duetos con ellos, o abrirles sus presentaciones a ellos, abrirles, abrirles sus presentaciones, me dijo el vato, me dijo, mi compa Ricardo, mi hijo, con las ganas que traes, dijo, tú vas a hacer más que eso, vas a verlo, ojalá, oiga, no, hay que chambiar, ven, mira, aquí vamos a hacerlo, empezó a escribir en una hoja, la empresa RB Music, se compromete con el artista, perdido de Sinaloa, Dariel Ramírez, y puso a todos los músicos, éramos tres nomás, entonces, yo tocaba el bajo, y el requinto y la armonía, bueno, en fin, hicimos eso, me dice, oigo, y de las plataformas digitales, ya tienes tu música en plataforma, no, oígale, mira, las plataformas digitales, ahorita va empezando ese rollo, dice, no sé si sepas cómo funciona, dice, pero mira, yo te puedo ayudar a distribuir la música, y vámonos yendo con tales porcentajes, para no decir los porcentajes, para que luego no haya acá, vámonos yendo con tales porcentajes, yo no sabía ni madre el negocio, Toro, yo ya llevaba los dos discos grabados, está bien, fiero, yo pienso que él sí ya sabía algo del negocio, porque me pidió que regrabara esos discos, ¿para qué? Pues obviamente para que fueran de él esos discos, ¿sí me entiendes? Sí, sí, pero con unos porcentajes que estaban acordando ahí, con unos porcentajes que estábamos acordando, exactamente, entonces, todo bien, a los días, yo, se me hace que sí lo conoces, a Mendieta, ¿cómo no? Pues yo estuve ahí como cinco años, este, puro booking, no disquera, Simón, compa Mendieta, el champ, resulta que se iba a acoplar al proyecto, en aquel entonces, al mes, a mí me hablan, y me dicen, ¿sabes qué? hay que juntarnos, porque parece ser que Mendieta se va a asociar al proyecto con nosotros, entonces, vamos a llevarles un contrato ya bien hecho, donde Mendieta y RB Music van a hacer las disqueras de perdidos, así, así, bueno, nos sentamos otra vez, Toro, nos sentamos otra vez, Mendieta, Ricardo, otro socio de Ricardo, mi compa Eduardo Becerra, que le mando un saludón al viejo, que está el chingazo con uno hasta la fecha, entonces, nos juntamos, y firmamos un contrato, ¿y le leyó verga o qué? lo leí verga, es que ahí también está el error de uno, pues, Toro, es que le hablan muy bonito a uno, pues, oiga, no, mi hijo, mire, usted fírmelo, aquí lo que se va a hacer, va a verlo, usted va a salir para adelante, va a ser un éxito, si sabe que Julián ahorita es el rey de la taquilla, así van a llegar a ser los perdidos, van a ser los reyes de la taquilla, los perdidos. pero haz de cuenta, Toro, le digo por experiencia también, no hay, y para todos los que nos están viendo, hay toda la musiquera que va saliendo, y que va remangando, no hay que fiarse de lo bonito que te hablen, pues, eso es mi pensamiento, y eso no es echarle tierra a nadie, es lo que es, esa fue la, es ponerte verga en lo que vas a firmar, pues, eso fue el error que yo cometí, que yo confié, porque me va muy bonito, mira hijo, entonces bueno, resulta que, y usted venía de piscar allá, tomate cherry, yo venía de cortar calabaza, tomate, chile, cebolla, usted cree que yo iba, o sea, si me entiende, entonces, ah, que verga, bueno, espérese, me hablan a los días, al mes, me hablan otra vez, sabes que Dariel, fíjate que Mendieta siempre no va a formar parte de la sociedad, que siempre no, que siempre no, entonces, el contrato ese que se hizo, no es válido, luego te vamos a llevar otro contrato, y le chingadas, ta, 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 toro, nunca hubo otro contrato, nunca hubo otro contrato, yo te envié por palabra, estamos hablando del primer contrato, el único contrato que hubo, fue el de papelito, el que se hizo ahí mismo, el que hicimos a mano, y yo tengo palabra, toro, ahí se lo, y se lo digo, a mi compa Ricardo, y a quien sea, yo tengo palabra, y si yo dije, y comprometí eso, ahí está mi palabra, ahí está mi firma también, en el que se hizo a mano, sí, en el que se hizo a mano, entonces, yo toro, antes de eso, mandé registrar el nombre de perdidos, aquí en México, yo con la pendejez, de que, dije yo, ah pues, es un solo registro para todo el mundo, es más, ni siquiera pensé en todo el mundo, porque, jamás imaginé llegar hasta donde llegué, pues, entonces, yo mandé registrar el nombre de perdidos, aquí en México, y te he prestado 15 mil pesos, y ahí ando depositando, y la verga, bueno, hey, ¿qué onda pues? ya te he registrado el nombre, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, es una persona, no te preocupes, ya va a quedar, y que es que tarda para llegarte, con el que usted estaba registrando el nombre, perdidos a nombre mío, yo decía, ah pues bueno, pues ya me metieron en el registro, pues ya estoy protegido en todo el mundo, entonces resulta, Toro, que en el 2018, yo seguí trabajando, y le eché un verga de ganas, fue cuando pagamos el putazo, en el 2016, te vas, pum, en el 2016 llegó ese chingazón, más de 100 millones de visitas, 2016, Toro, te vas, pum, ¿esa canción es cover o es suya? Esa canción, Toro, es de mi compa Mimoso, órale, fíjate, yo no sabía, pero yo tampoco sabía, ahí le va, cuando yo la grabé, y para que vea la gente que es verdad, búsquenla, póngale perdido de Sinaloa, te vas, 2013, yo la había grabado, en unos mariscos, ¿pero dónde la sacó? Resulta que la había grabado, un artista de Mazatlán, que se llamaba Gerardo López, órale, ¿si lo tengo que escuchar o no? La verdad no, Gerardo López, ya falleció el viejón, para descanse, este, a mí me tocó escucharla con él, en banda, bien perra la neta, bien perra la rolita, entonces acá en el área, en el área de nosotros, en Mochis, la sacó un grupito local ahí, con guitarras y acordeón, entonces, de ahí fue donde yo agarré la rola, ¿no recuerda el nombre del grupo, de Mochis? No me acuerdo, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo si era indomable, se me hace que indomable, y de ahí la agarró pues, entonces de ahí la agarré la rola yo, entonces, ya, la grabé porque a mí me gustaba, en el 2013, pues nadie nos volteaba en el 2013, entonces, ahí está la rola en el YouTube, de hecho, así quedó, en el 2015, la vuelve a grabar, en el 2015, para el 2016, grabamos otro disco, entonces, ya en ese disco, Ricardo me pedía, no, porque tengan de perdida 14, 16 rolas los discos, ah, fierro, entonces, nos faltaban dos rolas para completar el disco, y le digo a los players, yo, Ego, y si grabamos, te vas, a ver, hay que grabarla ya, para completar el pinche disco, y la grabamos de relleno, y pegó la pinche canción, y no, pues, ese fue el pinche, el hitazo, ya veníamos nosotros sonando, con las rolitas, que ya nos escuchaban en la calle, y así, pero el hit, fue Te Vas, pues, si, yo escuchaba el nombre de Perdidos de Sinaloa, por medio precisamente del Mendieta, este, de que hay un grupo en Tijuana que Perdidos, pero no sabía su música, hasta que salió esta rola, Simón, dije yo, a la verga, Te Vas, fue el hit, y a la verga, para arriba, pum, Toro, mira, nos empezamos a llenar de chamba, cabrón, ya en Estados Unidos, Estados Unidos, y nos traían como, como prostituyéndonos, pues, o sea, ta, ta, ¿usted cree todo lo que yo iba a ponerme a pensar en el nombre, en esto, si no tenía tiempo ni llegar a la casa? Bueno, el caso es que, en el 2018, ya con Te Vas, ya con Invéntame, Invéntame, la grabamos también el cover, también funcionó, el 2017, 2017 grabamos Invéntame, se fue también, pum, no se le metió nada, nada, sola, la soltaron, todos los éxitos que usted conoce, han sido orgánicos, nada se le ha metido todo, es bien raro la neta, pero pasa, me pasa algo bien curioso a causa de eso. Pero yo sí escuché que estuvieron en radio en varias, en varias rolas, Simón, con Invéntame, con Invéntame, y una rancherita como que con banda, así, que también está chila. Que ha restringido. Que así, como tres cuartos, calmadita, con banda, también la escuché bien en la radio. Quedan restringidas, todas las llamadas, pero se refiere que en plataformas y eso, se fue solo. Se fue solo, exactamente, bueno, el caso es que, a causa de eso, a mí me pasa algo bien curioso. Y se lo digo a la gente, para que la gente se identifique también. Hay mucha gente, Toro, que conoce la música, pero no conoce el grupo. Hay mucha gente que conoce la música, pero no conoce al grupo. Toro, ahorita con lo de la pandemia, te sabes que uno tiene que andar a campiche y cubrebocas, hasta la madre ya tiene el cubrebocas. Así como yo ahorita, a veces trago los lentes, trago gorra y cubrebocas. Toro, yo ando en el supermercado, y con el simple hecho de hablar, la gente me toca el hombro así. Ey, ¿tú eres el que canta la canción de Te Baja? O Simón, oiga, yo soy. ¿Cómo te llamas? ¿No saben quién soy? ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, Toro. Mucha gente, no digo que todos, ni la mayoría, pero una cierta cantidad, yo digo que un 30, 40% de gente que conoce mi música, no conoce la cara o el nombre del grupo. Está bien raro, la neta. Y te lo juro, Toro, así de que, además, he andado en unos pinches, por allá en Estados Unidos, en unos pinches estados allá, Tennessee, Tennessee, por allá, no sé dónde chingados, las Carolinas, para allá para aquellos lados. Toro, se lo juro que en los malls, la gente con escucharme hablar. Tú eres el que canta en Perdidos. Ah, sí, yo soy. ¿Cómo te llamas? Hay mucha gente que, hey, tú eres el que canta en la canción de Tebas. Sí, ¿cómo se llama tu grupo? Así, Toro. Está bien raro. Bueno, se vienen todos estos temas, terminamos el primer contrato. Pero sí le fue bien, me imagino, en los eventos hizo dinero. gracias a Dios sí. Gracias a Dios sí. O sea, no fue bien, de alguna manera no fue bien. No fue bien. Y esa parte también hay que decirlo, porque eso también hay que agradecerlo. No, y créanme que yo lo agradezco. Porque de alguna manera... En las entrevistas que he hecho anteriormente, pues, a raíz de esto que está pasando ahorita con el nombre de Perdidos de Sinaloa, siempre lo he dicho, o sea, yo estoy agradecido, ¿no? Con el señor, con la empresa, estoy agradecido. No más está este detalle, pues, que hay que arreglarlo, porque hay que arreglarse nada más. Exactamente, es tan fácil como arreglarlo, ¿por qué? Porque al César lo que es del César, ¿sí me entiendes? O sea, yo no puedo llegar ahorita y le puedo decir, Toro, me voy a este micrófono porque es mío. ¿Qué me va a decir usted? No, pues le meto una trompada. ¡Ah, qué verga! ¡Qué verga! ¿Sí o no? ¡A huevo! ¿Sí o no? Entonces, si yo cumplí en tiempo y forma un contrato, dos contratos, el primero le digo, yo no, no, no. ¿El hecho a mano? Sí, el hecho a mano. ¿Lo cumplió? Lo cumplí. En el 2018 se venció. En el 2018, Toro, yo empiezo a armar mi rollo para yo hacer mi empresa. ¿Por qué? Porque yo vi en mi compa, mi compa andaba enfocado a un Pancho, ¿no? Andaba enfocado a un Pancho barras mi compa. Mis respetos. ¡Qué bueno! ¡Chingón! Pero yo empecé a necesitar o a carecer de un equipo, pues. Entonces, ¿qué hago yo? Digo yo, bueno, pues yo voy a hacer mi equipo. Yo empiezo a armar mi equipo. Dentro de este equipo viene un contador, viene un abogado, viene una persona que conocía de marcas, viene una persona que conocía de redes sociales, viene una persona que conocía de... De todo. Todo. Empezamos con las marcas. Yo le digo a esta persona que empezó a trabajar. Oye, güey, le digo, ¿qué onda? Yo mandé a registrar el nombre, pero hasta la fecha no me ha llegado a mí un certificado. Toro, me llega el certificado. Ah, te lo voy a conseguir. Dice, ¿seguro? Sí, le digo. Te lo voy a conseguir. ¡Pum! Me llega el certificado. 50% Ariel Ramírez, 50% Ricardo Obadilla. ¿En México? México. Yo le digo, güey, ¿cómo va a ser posible eso, güey? Y ahí dice, pues, si tú no firmaste, te falsificaron la firma, güey, o algo hicieron, pero aquí está 50 y 50. Pero, ¿cómo, güey? Si yo lo mandé a registrar cuando todavía no estaba con él. Y eso fue hace poquito, pues. Fue el 2018. Toro, llega el certificado, 50 y 50, yo me fui para atrás, A tu madre. Verga, dije, pues, si yo vengo desde Cortá Tomate, con este pedo. ¿Cómo que 50 y 50, que verga? Dijeras tú, ah, no, pues, me tocaron 100, 200, 300 mil dólares por el 50% del nombre. Pues digo yo, ah, pues no hay pedo, Simón, me tocó una feria, me compró el 50%, pues ahí está, no hay pedo. Pero no, pues. Viene desde Mariscos Cojollo. Desde Cojollo. Entonces, yo me doy cuenta de eso y mando, mando checar para Estados Unidos. Toro, en Estados Unidos, pum, 100% RB, Ricardo Obadilla. A la verga, me fui para atrás. Yo soy una persona muy pasiva, Toro, la neta, a mí no me gustan las broncas, yo le saco mucho de eso, las broncas no son buenas, ni ganadas, ni perdidas. Y justamente eso lo hablé con mi compa Ricardo, lo he estado hablando porque... ¿Tienen comunicación? Estamos en plática, estamos en comunicación porque... Ah, eso es bueno. A raíz de todo esto que está pasando, o sea, el señor tuvo el rollo de hablarme y decirme, compad Ariel, pues... Pásale, Toro, no hay pedo. ¿Qué onda? Para que vean que aquí es natural el asunto. Todo es natural. Todo es natural. Se va a atravesar ahí el chema, traes una gelatina, todo bien. Entonces, Toro, ya, pues, digo yo, bueno, ni pedo. Yo me la llevo tranquilón, me la llevo tranquilón. Entonces le digo, oiga, hay que juntarnos, ¿no? Para ver qué onda. Yo sí tenía pensado seguir trabajando con él, pero, pero, pero obviamente, pues no, no. En términos justos. Sí, en términos justos, exactamente. Entonces le digo, Toro, le digo, oiga, pues hay que, hay que sentarnos, hay que platicar y vemos qué onda, si podemos seguir chambeando o qué hacemos. El detalle aquí, y perdón que lo interrumpa, es a ver, pues qué significa un término justo, porque algo justo para él puede ser una cosa, y algo justo para él puede ser otra, y ahí donde está el detalle. Y yo también entiendo esa parte, tanto de ser empresa, porque yo también tengo mi empresa, apoyo talentos, este, y soy inversionista también en esos talentos. Sí, mojón. Entonces, si él lo ha apoyado con inversiones, y ha puesto en su bolsa, a lo mejor, ya sería checar qué sería justo entre ustedes. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, pero estamos conscientes de una cosa, ¿no? Estamos conscientes de una cosa. Cuando, y yo lo digo, y lo he dicho en las entrevistas también, y lo sostengo. O sea, por ejemplo, si yo hubiera estado consciente de que el proyecto no dio, sí, de que el proyecto no dio. No dio dinero. Y que el vato no recuperó su inversión. Se lo juro que, que yo le digo, no, pues todo bien. La neta. Le metiste y no sabes. Sí, al contrario, te debo, ¿no? ¿Se entiende? Pero no fue así, Toro. O sea. Hubo billetes, pues. Hubo billetes. Tanto como disquera, como eventos. Yo en seis años, y te lo voy a decir aquí, o sea, no recibí un peso regalía yo de ventas digitales que teníamos estipulado en un contrato, tanto en el de a mano como en el siguiente contrato. O sea, los dos contratos que tuve, estuvo estipulado ahí un cierto porcentaje. Yo no recibí ni un peso porcentaje. Ese dinero, obviamente a él le cayó. ¿Sí o no? Ni modo que haya ido al aire. Entonces, ese dinero le cayó a él. Aparte, de presentaciones, yo le daba a él un cuarenta por ciento porque fue lo que él me pidió en el contrato. Y yo lo acepté. Y no me estoy quejando ni estoy llorando porque así trabajé yo. Así fue como estipulamos el contrato. A mí me fue bien. Cuarenta por ciento de los eventos. Cuarenta por ciento de los eventos. Entonces, a mí me fue bien, pero a él le fue mejor. ¿Me entienden? Yo sé cómo me fue a mí. Entonces, si a mí me fue bien con un sesenta por ciento que de ese sesenta por ciento yo le tenía que pagar a mi equipo. Claro. Le tenía que pagar a los músicos. Y ahí te va cuánto le pagaba a los músicos yo. Pendejamente, yo le pagaba igual a todos. ¿Sí me entienden? Claro. Y ellos no invertían. Ni les dolía la cabeza. Exactamente. Y usted como líder y como empresario también ahorita, usted sabe que ellos pueden decir pues si yo también soy músico o yo también toco. Sí, güey, pero tú no estás metido en todo el dolor de cabeza que es sostener esta madre. Porque no nomás ir a pararte a cantar allá. Hasta depresión te da la verdad. Como chingados, ¿no? Ansiedad, depresión, de todo. Taquicardia y la verdad. De todo, de todo, de todo. No es fácil. Entonces, es una, dos o tres o cuatro chambas extras que uno está haciendo. Entonces, bueno, yo les pagaba a la gente parte igual, toro. Si a mí me tocan cinco mil dólares, a todos les tocan cinco mil dólares. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando a él le tocaba el 40%, ¿a mí cuánto me tocaba después? O sea, después de pagar todo eso. Por más poquito. Pues un chingo más poquito. ¿Chingo? Un chingo más poquito. Pero ahí, pero ahí le va, toro. Usted se equivocó al pagar igual. Exactamente. Ahí no es pedo de Ricardo. No, 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 yo sé que no, y por eso le digo, no me estoy quejando y hasta la fecha hemos llegado hasta aquí de esa manera y no me quejo, gracias a Dios, me ha ido bien porque antes tenía menos. Antes andaba en el campo la verga, ganando 70 peos diarios. Entonces, yo sé que eso no es pedo de mi compa, pero lo que voy, si yo hubiera sabido que a él no le fue bien, no le peleo el nombre. No le peleo, compa. Mire, es más, me voy con culpa de que le debo, la neta. Pero yo sé que no es así, toro. Entonces, el proyecto llegó a él, está bien, trabajamos como hubiéramos trabajado, ya pasó y eso que ya pasó pues ya no vuelve. Ahora, aquí lo justo, lo justo, ¿qué sería? Ah, como veníamos hablando y le digo como veníamos hablando, ¿por qué? Cuando yo me di cuenta de que él me quitó el nombre a los tres años, 50 en México y 100% Estados Unidos, yo le dije y él lo entendió, que mi compa no es una mala persona, es una persona razonable, lo entendió. Y aparte, tengo entendido que tenían una relación más de como familiar ustedes dos, ¿no? No nomás de negocio, sino que él también lo miraba bien a usted como un hijo. Yo me consideraba casi casi un hijo de él, la neta, así, la neta. Por eso a mí se me hace muy raro todo este rollo, todo este rollo se me hace muy raro, no lo capto, me da impotencia y no logro entender porque mire, toro, hasta todavía hace un mes veníamos hablando bien. Hijo, no te preocupes, yo te voy a regresar el nombre, de lo de ventas digitales vamos a arreglar. Y de una toro así, en una sola llamada toro, y aquí la tengo la pinche llamada. En esa sola llamada, haga de cuenta que yo entre usted aquí y usted me recibió a toda madre y de una me pego un vergazo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Me habla? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya iba por la visa yo, justamente por eso yo ya quería arreglar todo eso. Yo ya traía un abogado que me estaba, ya tenía el abogado los documentos para hacer el cambio de nombre Ahí le veo algo que me acordé ahorita, que miré en la entrevista que le comento, que usted ya tenía planes de hacerse solista. No, señor. Él me lo propuso muchas veces. Él me lo propuso muchas veces, toro. Ah, ok. Pero toro, es lo que voy, pues. O sea, ¿cuántos años tiene usted con Enigma? No, pues toda mi vida. ¿Cuánto le ha costado? Un chingo. O sea, de esfuerzo y eso, un chingo, pues. ¿Hágase solista usted mañana? No, no, cabrón. Ah, ¿usted cree que yo me iba a querer hacer solista? Esa madre... Por lógica, yo no me quería hacer solista, pues. Pinchos perdidos. Tengo desde el 2008, le digo, y antes del 2008, que todavía no nos... Andábamos ahí bateándole, pues, que se ha cobrado 200 pesos. Al contrario, lo que uno quiere es consolidarse más. Exactamente. A ver. Con lo que ya has hecho, pues. Exactamente. O sea, imagínese llegar a ser unos pinches Tigres del Norte. O sea, ellos se llaman los Tigres del Norte, no se llaman este... Jorge... Hernández. Hernández. ¿Sí me entiendes? Sí, es algo bonito, pues un sueño que por algo estamos correteándolo. Él me lo propuso muchas veces. ¿Pero por qué? Porque allá hay negocio, Toro. O sea, él sabía, mi compasado... Era doble... Exactamente. Y todavía lo dijo ahí. No, dice, yo le proponía que se hiciera solista y del nombre de Perdidos meter a los músicos que estaban antes, que es Taco y Toño, que son los que le digo que se salieron en aquel entonces. Que ahorita me platica de esa parte, de eso no hemos hablado. Es que eso no lo tocamos. Pero hay cuenta que él quería regresar a esos plebes al proyecto de Perdidos, al tubero mandarlo al proyecto de Perdidos y a mí mandarme como solista con la banda que ya traigo. Entonces, ganar del proyecto de Dariel Ramírez y sus Perdidos y ganar del proyecto de Perdidos. Pero igual, si se sale de Perdidos la voz, pues es la misma que iba a pasar cuando trabajaban los mariscos, pues. Bueno, entonces lo resumimos, ¿de qué le sirve a él el nombre de Perdidos? ¿De qué le sirve a Ricardo el nombre de Perdidos? Sí, pues yo pienso que es algo como tener ahí un poder como para renegociar algo. Puede ser. Es lo que veo. Y lo más inteligente de ambas partes, porque yo sé que los dos son bien inteligentes, ¿no? Por algo cada quien ha hecho su éxito en su diferente rubro, pues es sentarse y platicar como la gente y por medio también de ese cariño que ha surgido durante todos esos años, porque es una etapa de años trabajando juntos y sentarse como la gente y platicar y decir, mire, para mí lo justo es esto, para usted cuál es lo justo, no, pues esto, esto, aquello. Del nombre, yo siento que soy parte tanto del nombre y usted a lo mejor le echó ganas, le invirtió tanto, pues tanto siento que es justo que tenga este nombre, pero no todo o algo. Así sería. Aquí el punto y lo que llevó la bomba a hacer todo este rollo del mitote, fue que el amigo me habló, yo le pregunté, oiga, ¿qué onda? Le digo, ¿qué vamos a hacer? Le digo, porque yo ya voy por la visa y necesito yo tener todo en orden. Entonces el amigo me dice, me dice, ¿sabes qué? Dice, este, no, pues vete, hijo, que esto, lo otro, ya lo pensé, dice, para mí lo justo, él le va lo justo para él, para mí lo justo, dice, es yo quedarme con el nombre al 100%. ¿Por qué dice? Porque mira, yo le invertí el proyecto, yo lo corrijo, sí, Simón, usted le invirtió, pero le recuperó, compa, y se lo dije también, si usted no hubiera recuperado y yo estuviera consciente de eso, usted me conoce, compa, usted sabe que yo le doy el pinche nombre, la neta, al final de cuentas, pues si a uno no le va bien, pues mejor le busco por otro lado, si no me va bien la música, pues mejor me hago albañil a la verga, la neta, porque estudios no tuve, me lo troncó la música, ya le conté cuando me salí de la universidad, entonces, así le dije al amigo, ahí está la llamada, la grabé la llamada, la neta, ¿por qué? porque se puso en ese plan de que, es que usted se está queriendo llevar el proyecto al 100%, me dice, cabrón, ¿cómo al 100%? Sí, dice, usted se lo está queriendo llevar al 100% el proyecto, no, digo, pero ¿cuál 100%? si usted es el dueño de los máster, ¿cuál 100%? Lo que me voy a llevar yo de aquí para adelante es la verguiza de levantar el proyecto donde usted lo dejó, y es mentira, ¿verdad? no, 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 pues no, ¿eh? Si yo de aquí para adelante hago que, comienza solo, pues comienza solo, comienza solo y hago que pegue un putazo a esta madre, no le va a beneficiar a él también porque él es dueño de los máster anteriores, obviamente también se le van a levantar los números, yo se lo dije de mil maneras y él me dijo, mira, me dijo, te voy a decir las cosas, me dijo como son, si tú tienes el nombre registrado en México, pues tú trabajas en México con tus perdidos, me dijo, yo acá en Estados Unidos voy a hacer otros perdidos y hazle como quieras, me dijo, así me dijo. Llamada telefónica. Y bueno, yo estaba en una junta, en una junta yo, por eso, justamente, esa junta era donde estaba una abogada de Estados Unidos, era donde estaba parte del equipo de marketing de Estados Unidos y en caliente accionamos. Ok, la abogada, lo que va a pasar va a ser esto, lo que puede pasar es esto, estamos aquí, te recomiendo que si tienes algo planeado ahorita, te cambies el nombre, mientras. El diente, ¿cómo? No, pues a ver, ¿qué nombre? La gente ya lo tiene uno ubicado, ¿no? De alguna manera, o sea, después de las redes de perdidos y ese pedo, yo soy el que estoy más fuertecito en redes, yo soy el dueño del nombre, del proyecto, de la inversión de aquí para adelante, de su madre, Dariel Ramírez y sus perdidos, ¿cómo la ves? No, está chingón, o sea, nomás, déjale los, y sus perdidos para que la gente ubique que, en caliente, ¿qué vamos a hacer? Redes sociales, no, pues hay que hacer esto, esto, una estrategia, esto, una publicista, no, pues hay que empezar a enviarle el comunicado a los medios y explicar, así como ahorita no estoy hablando mal de nadie, estoy explicando las cosas. ¿Y ya fue a chambiar usted para allá? Fui a chambiar para allá, fui a chambiar, porque justamente porque todo estaba bien y todo venía de que, sí, sí, hijo, yo te voy a regresar el nombre, yo agarré fechas, pues, yo agarré fechas, en cuanto a, en cuanto yo empecé a, a mí se me venció la visa en 2000, en el, el 18 de noviembre del 21. Entonces, yo me empecé a mover en caliente y por lo mismo, porque de cuenta que, un día me habló Ricardo y él solito me dijo, ¿sabes qué hijo? Pues ya te voy a sacar del catálogo, me dijo, voy a ir a la junta de promotores, ya te voy a sacar del catálogo, este, para que vayas haciendo tus cosas. Porque usted ya se iba a encaminar solo. Exactamente, y él estaba totalmente de acuerdo, al parecer. Entonces, por eso le digo, de una me, en esta llamada me cambia todo. Capichada. Sí, me cambia todo así de buenas a primeras y ¿qué hago yo? En caliente. Entonces, ya me dice la publicista, ¿sabes qué me dice? Este, te van a, vamos a hacer entrevistas, pues tú di lo que tengas que decir, este, así, 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 así. Y eso es lo que he dicho, ¿no? Pero resulta que a base de estas entrevistas me vuelve a hablar mi compa, me vuelve a hablar mi compa, me manda mensajes y bien, o sea, no mal, bien. Recientemente. Sí, sí, recientemente. Justamente ayer todavía está hablando con él. Entonces yo le digo, compa, es que ya habíamos hablado algo, o sea, esto ya está hablado, pues, no hay nada que hablar, lo hablado ya estaba. Yo te regreso el nombre, hijo, este, vemos cómo vamos a quedar con las ventas digitales, con las regalías y cada quien por su lado. Pues eso pienso yo que es lo mejor, ¿no? Es lo más sano, otro. Es lo más sano. Se van a tener que ver o algo así. No, de hecho, nos vamos a ver, ¿qué es ahora? Miércoles, mañana. Mañana, en vivo y a todo color. ¿Se van a ver personalmente o por sumo? No, personal, personalmente. Antes que se me olvide, Chema, tráiganme una cachuchita de las verdes, del barril, para regalarle aquí a mi compa Darío. Ah, esa está buena, ya la había visto en las redes, esa chingona. No, pero pues, esa es la situación con el nombre, justamente teníamos ya en puerta nosotros un lanzamiento que tuvimos que cambiarle todo así, desde, justamente, en el saludo, pues, en el medio de la rola, todavía quedó ahí como, ay, somos los perdidos, porque justo fue así bien rápido, pues, el lanzamiento ya lo teníamos encima, o sea, fue un, neta que fue una semana bien frustrante, pues, esa semana, cuando empezó a pasar todo eso, y de este, y nada, la neta, batallale machín, batallale, así como dice usted, usted haga sesolista de aquí a mañana. No, está cabrón. Está cabrón, no puede ser así, pues, la neta, este nombre de Dariel Ramírez y sus perdidos es un nombre alterno. Y suena bien. Suena bien, no, pero la neta, Toro, yo tengo toda la fe de que mi compa, mi compa va a recapacitar, claro que sí, de que mi compa va a recapacitar y ojalá recapacite y entiéndose a las entrevistas. Y aparte, como le digo, yo lo conozco a mi compa y aparte vi la entrevista y se ve que él le tiene mucho cariño a usted también, o sea, es cuestión nada más de llegar a un acuerdo y mire, aquí le voy a regalar esta gorrita, vamos a hacer propaganda aquí en mi podcast, punto de vista, la del barril, en la verde, quedan bien poquitas, la verdad, bueno, en Estados Unidos todavía quedan algunas cuantas, en México ya, quedan como las últimas cien gorras, creo, como de unas 10 mil que mandamos a hacer, aquí se la voy a... Toro, muchas gracias. Se la voy a obsequiar aquí. Muchas gracias, la neta. Ahí para que la aporte. Chingona la gorrita. La gorrita ahí, como le digo, gente, apúrense porque quedan las últimas y también voy a aprovechar y voy a hacer un pequeño paréntesis, disculpe que le robe el tiempo aquí al invitado de honor, para decirle a la gente que se vaya a comentar al video oficial de la Super del Barril de la canción, no más la gorra resalta, que se vayan al video a comentar, porque van a ser, pueden ser ganadores, de 30 gorritas más que tengo por ahí guardaditas para los fans. Ah, qué chingón. Y déjenme pensar qué voy a preguntar para que ustedes respondan ahí y escoger a los 30 ganadores de estas gorritas, ya para que se vayan todas. Y aquí, aquí se la dejo. Yo ya me gané la mía. Y prosigamos, Toro, para cerrar con broche de gorro. No, Toro, pues ya, 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 ya ese rollo le digo del nombre. Yo espero que mi compa recapacite, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, tal vez, como dijo un camarada, oye, le estaba diciendo a aquel loco que estaba mal y otro camarada me dijo, oye, ¿y tú no serás tú el que está mal? Y sí es cierto, o sea, pensándolo bien, o sea, yo puedo pensar, no, mi compa Baraja está mal, pero ¿quién dice? ¿Dónde está? La verdad absoluta. La verdad absoluta. ¿Quién dice que el que esté mal sea yo entonces? Entonces, a lo mejor yo puedo estar mal, pero, pero créanme que, como le digo, a lo que ha pasado y a como ha ido el proyecto, yo veo demasiado justo que el amigo simplemente me regrese el nombre y me regrese, o y me dé lo que, lo que me corresponde, pues lo que teníamos acordado en un contrato, porque somos, tenemos palabra, ¿no? Al final de cuentas, el nombre. Es término secundario cuando hay una buena relación, pues, supongamos, ahí le va la experiencia que yo tengo. Entiendo las dos partes, porque soy músico, porque soy artista y soy fundador de Enigma Norteño junto a mi compadre Kiri, ¿no? Que somos los que iniciamos, somos dueños del nombre y todo ese rollo. Pero nosotros desde Morrillos nos amacizamos con los nombres porque antes de que nos pasara algún detalle, ¡pum! En los dos países y en todos lados, por si hay un cabrón que nos quiera registrar, apelar la verga porque ya estamos registrados hasta en China. Hasta ahí, así que nos amacizamos de eso. Pau, podemos trabajar con alguien como Enigma Norteño bajo contratos y lo hemos hecho muchas veces, hemos pasado por varias empresas. Simón. iniciando con Mendieta Music, después nos fuimos a Dell Records, ahí no firmamos nada y en todos lados hemos salido bien y nunca nos han chingado el nombre porque ya está amarrado desde que empezó todo el rollo. Entonces, se puede trabajar, si usted es dueño del 100% del nombre, supongamos, o del 80% o de lo que sea, se puede trabajar perfectamente mientras hay una armonía y que todos estén de acuerdo y todo, no tiene por qué pasar nada, ningún detalle de que yo me voy a quedar con este. Al final del día, si uno invierte, por ejemplo yo, ahora ahí va el lado de que me pongo en los zapatos de mi compa Ricardo, ya como dueño de la empresa de Poker Music que yo abrí para los proyectos que estoy apoyando que son Ricky Barajas que es mi carnal, Doble Cara y Luis Mejía. Estos tres proyectos son los que estoy apoyando yo. ¿En qué manera? En la manera de inversión en todo, por ejemplo, hasta en los trajes igual, instrumentos, lo que sea, hasta videos, hasta un equipo de trabajo que está detrás en la oficina para brindarles todo el apoyo en las redes sociales, hacer los videos, todo, inclusive hemos metido radio, o sea, y me pongo en ese lugar de decir, me tengo que proteger ahorita que son proyectos en desarrollo, de alguna manera sí siento que puedo ser parte del nombre de ellos, no del 100%, ¿verdad? Porque cómo voy a yo a ser dueño del 100% de un hombre donde también hay talento, por algo me estoy fijando en esos talentos. Pero también estoy soltando mi patrimonio que pudiera yo estar mejor ahorrando acá en mi casa para mis hijos y todo, pero también estoy haciendo una inversión porque le tengo fe a estos proyectos. Claro. Como para que el día de mañana llegue un cabrón también y les lave el coco y me digan, ah, pues yo ya me voy porque me está hablando fulano de tal y lo que yo metí y mi patrimonio donde quedó, entonces hazme parte del nombre también. Sí, sí, sí. Cuando el proyecto va de cero, pero ya que me llega uno de pechito que ya tiene fama y todo y que yo quiera ser parte del nombre, pues siento que ahí ya está más fácil invertir dinero. Es más, es inversión segura porque ya traes algo. Eso es lo que voy. Pero cuando vienen de cero, ¿cómo van a dejar valiendo verga? También entiendo esa parte. Y le voy a decir una cosa, yo también tengo mi empresa, yo también tengo mi empresa y estoy apoyando dos, tres grupitos, ¿no? Igual, pues imagínese, o sea, como usted dice, uno no va a tirar el dinero nomás a los tontos, ¿no? O sea, tú les inviertes porque les tienes fe, ¿no? O sea, son proyectos que dices tú, ah, está chingón, trae algo y de alguna manera les estás apoyando. Igual, yo también los estoy apoyando, producciones, videos, todo, trajes, todo, ¿no? Igual, así como usted, igualito. 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 Y yo también me pongo en ese lugar. Yo, es lo que le digo, ¿quién dice que a lo mejor yo soy, no soy yo el que estoy mal? ¿Sí me entiende? Porque, por ejemplo, en ese caso, yo sí soy, yo sí soy, por ejemplo, los grupos que tengo apoyando ahorita, de que, eh, güey, hagan el registro del nombre, güey. La asesora, pues, para que se pongan bien. Hagan el registro del nombre, güey. Aquí te va, güey, para que lo registres. Yo no sé de quién es el nombre, si es tuyo, si es de los dos, o de los tres, o de los cuatro, pero aquí está la feria para que lo registres, güey. Ve con esta persona que está en la oficina, que tengo en la oficina y una persona encargada de eso. Ve con esta persona y que te haga todo el trámite, güey. ¿Sí me entiendes? Aunque yo sé que son un proyecto en desarrollo, pues, yo así soy. Cada quien es a como, a como, a como, no sé. A como, exacto. Pero yo así soy. O sea, yo ahorita en los proyectos que traigo, que son tres, X30, Grupo X30, aquí Guamuchil, sí, 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 está muy perro el proyecto ese. Grupo X30, eh, Realeza, es un grupito de mochis, cierreñito de acordeón, está muy perro también. Eh, Grupo Almirante y Desvelados, que con Desvelados no tengo así como un compromiso, pero le estoy echando la mano porque la verdad a los plebes, cuando yo llegué a Tijuana valiendo verga sin nada, ellos me echaron la mano, me pasaron chambitas y así. Órale, órale. Yo los estoy apoyando, producciones, yo tengo mi estudio también de grabación, eh, plebes, vénganse, producciones, graban un disquito, lo lanzamos, les hago videos, les compro trajes, pero está ahí. Pero yo soy así, pues, o sea, yo soy así. El nombre no es mío, es tuyo, güey. Si no lo tienes registrado, ahí te va, regístralo, güey, regístralo, arréglate con el encargado de eso. Usted ya los agarró con ese nombre. Exactamente, eso es a lo que voy, pues. Entonces, cuando yo llegué con Ricardo, Ricardo me agarró con el nombre perdido, pues. No fue un proyecto que Ricardo había dicho, oh, pues, mijo, andamos aquí en Los Mariscos, ¿cómo le vamos a hacer, mijo? ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo se va a llamar el proyecto? No se pusieron de acuerdo a ver cómo se iban a llamar. Exactamente. Exactamente. Fue un proyecto que ya llegó con ese nombre, pues, a RB Music o a Ricardo Vadilla. Se lo vuelvo a repetir, Toro, a pesar de eso, aunque yo llegue así, si yo estuviera consciente de que no nos fue bien, le digo yo, no, pues, está bien, compadre, ¿qué hace con el 50 o qué hace con el pinche nombre? En Estados Unidos yo me quedo acá en México con él. Claro. Pero no, pues, nos fue demasiado bien, Toro, demasiado bien nos fue. No, yo sé, yo sé que tuvieron giras muy grandes y llenos en muchas partes, muchos estados. Demasiado bien nos fue y nos va todavía. Gracias a Dios. No fue, gracias a Dios, nos va todavía muy bien. Aquí el detalle es, y yo lo entiendo, ese lado, como él lo dijo en la entrevista, ¿no? Y usted la vio, comentaba, yo así soy, pues, y yo entiendo y lo entiendo perfectamente ese lado del empresario, donde dice, ah, es que yo tengo que proteger. Sobre todo, Toro, porque uno también tiene su parte noble. Claro. Pero a veces, oiga, que en realidad, usted sabe que no todos los músicos son como, usted. Ese es el detalle. Usted sabe que hay músicos bien cabrones. Y ese es otro punto. Y ese es otro punto. Y aquí nos podemos quedar tres horas. Hay muchos músicos, la neta, y sin agraviar, que no tienen memoria, que se les olvida quién los a la verga, quién les echó la mano. Sí, cierto, sí, cierto. Y ahí es cuando uno dice, imagínate una tradición así, que al final, cuando ya hiciste todo, invertiste, y no nomás dinero, tiempo y fe, y que después te den la vuelta y te manden a la verga. Y se lo digo por experiencia propia, porque mire, aquí mismo, en este rollo, o por ejemplo en Enigma, en mi caso en Perdidos, nosotros estamos firmados con una empresa, ¿no? O usted es una empresa. Es correcto. Luego de esa empresa, se desprende Enigma, ¿sí me entiendes? Pero dentro de Enigma, está usted, y están los músicos, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, haz de cuenta que somos una, dos, tres, cuatro empresas, ¿sí me entiendes? Y los trabajadores. Y los trabajadores que vienen aparte, que fueran los músicos. Entonces, sí, cierto, y lo digo por experiencia propia, no todos los músicos son muy iguales, ni todas las personas. Yo pienso de esa manera, pero me ha tocado que me peguen una patada en la cola y justamente lo mencionábamos con los músicos que le digo que... Que usted pasó. Que yo pasé, que uno de ellos fue, más que nada, uno de ellos fue el que sí, así todo de que andaba escarrilado loco, andaba escarrilado, los mencionó Ricardo también en su entrevista. Dice Ricardo, no hombre, dice, al primer año ya quería sacar a los músicos de Ariel. No, no es que los haya querido sacar y no fue el primer año tampoco, eso es mentira, no fue el primer año. Fue al tiempo de que empezamos con Ricardo, que no fue el año, fue año y medio, dos años, y por lo mismo, porque yo les pagaba mucho dinero. ¿Y ahorita usted cómo está con ellos? ¿Se hablan con esos músicos o ya no? Con ese amor no. ¿Con quién? Con el Toño. Con Toño no. Ese fue el primero, y sí le hablo, me habló hace poco, ahora en la pandemia me habló, pero a lo que voy pues, caen y a la verga empiezan a darle vuelta a las cosas y se dan cuenta que sí estaban mal. Entonces, ¿quién es el que sigue aquí en el ruedo? Uno. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno ha hecho las cosas bien. Y con el otro chaval ya no se habla. Le digo, sí también, le digo ni motoro que diga que, ah no, pues es que gandalla o esto. Ah, gandalla, pues aquí estoy y ya ves qué les comentaba y qué les comenté. ¿Por dinero? ¿Cuál dinero? Si fuera por ambición, ya trajera, ya trajera aquí, tuviera un casarón aquí en Culiacán y trajera un pinche R8 y un Lambo y un Ferrari a la verga. Ajá, yo me la, me la, tranquilón. ¿Por qué? Porque me fue bien, me pudo ir mejor, pero yo quise alivianar a todos. ¿No entiendes? Exacto, exacto, Y al final de cuentas, tal vez, lo que usted quería era que todos se alivianaran, pero usted, pagándole igual, ahí se pasó de verga un poco. La neta sí, la neta sí la caí. Y tuvo ese error, no batez a lo mejor, de decir, porque ahí se ve el buen corazón también que usted tiene, que todos nos alivianemos. Exactamente. Y aquí también es así, todos nos alivianamos, pero como yo ayer ya se he platicado, pero hay que ser conscientes de quién se lleva la mayor parte de la putiza. Simón. En todos los aspectos, pero todos nos vamos a alivianar. Sí, así es. Imagínate que nomás se aliviene uno. Es como, es todo. Y ir a este verga, y aquellos ahí andan maliendo verga, así no, así no corre el agua. Pero no hay que ser iguales. Exactamente. Hay que ser conscientes también de que somos, ya no somos un grupo musical, somos una empresa. Entonces, a ver, vete a trabajar al Walmart, a ver si el Walmart te va a pagar porcentaje de todas las utilidades, de las ventas. Pues no, ¿por qué? Porque cada quien tiene rumbo diferente. Yo les voy a apostar que aquí que de sus proyectos se alivianan muchos. Claro. Y cada quien trae sus proyectitos, ¿no? Y cada quien trae sus proyectos. Y está chingón. Exacto. Por ejemplo, por ahí va a salir una cerveza. Mi compadre Kiri está lanzando una cerveza. Ahí está. Enigma Vir. Ande. Le andamos apoyando. Yo no soy parte ahí de ese proyecto, pero lo apoyamos. Eso es lo que voy. Lo apoyamos. Eso es lo que voy. Fíjese, aquí pasó conmigo. Yo les eché la mano por quererlos alivianar. Vietal. Toro, se sienten seguritos con su feriecita. 500 mil pesos. Fíjese, las puñetas mentales. 500 mil pesos, un milloncito de pesos, dos milloncitos de pesos en la bolsa. ¿Y qué pasa? Así me lo dijo el morro. Te vuelve. Güey, alíneate, güey. Es que no ocupábamos andar bateando con nadie. Somos un proyecto, güey. Todos tenemos que jalar para el mismo lado. Ah, dijo, yo no ocupo ni un pendejo como tú, me dijo. Porque traía feria en ese momento. Ay, y quisiera que supiera dónde está ese cabrón que no ocupaba ningún pendejo como yo. Entonces, el otro morro, el taco, el que le digo que estaba conmigo desde hace un chingo. Sí, el de Carrero. Ese güey, ese güey, sí, sí quedamos bien, pues, o sea, viene la cuestión de que el morro habla bien conmigo, güey, me va a salir, dijo, la neta, dijo, es que fíjate que, pues, quiero calarle y quiero hacer esto. Dale para adelante, güey. ¿Cuál de ellos es? Ahí están saliendo los videos, iré. No los, o sea, sí le ubico las caras, pero no sé cuál es cuál. Ese es el que no ocupaba ningún pendejo como yo. Hijo de su chinga. Ese es el que no ocupaba ningún pendejo como yo. Ok. Y este es el taco, este. Ah, ok, sí, 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 sí. No, se ve buen rollo el morro, se ve buen rollo. Y el morro, la neta, la neta, ahorita, por ejemplo, ahorita el morro, por ejemplo, me habló, pues, hablamos, eh, güey, la neta, aquí, güey, no tengo chamba. Ricardo se aventó esa jalada también. ¿Quién fue el que le habló? ¿Taco? El taco me habló a mí. Ricardo se aventó esa jalada. Le habló a mis músicos. Al tubero todavía está conmigo, el tubero. Hasta al tubero le habló, pues. Eso es lo que no entiendo todo yo por qué, pues. O sea, ¿me quiere quitar el nombre y me quiere quitar a los músicos también a la verga? Entonces, le habló a mis músicos. A los de ahorita, pues, actuales. Sí, mon. Le habló a estos. Y le habló a los actuales para que se fueran a los perdidos de Estados Unidos. Definitivamente tienen que hablar en persona. Sí, mon. Qué bueno que ya va a ser mañana. Qué bueno, qué bueno, para estar tranquilo. Ajá, y les deseo yo la verdad lo mejor a los dos. Le digo, mi compa Ricardo siempre se ha portado bien a tu madre conmigo. No somos de que ir a tomarnos un café cada rato. Sí, mon. Pero cuando nos hemos visto, el viejo me ha dado la atención bien chila. Sí, así es mi compa. Inclusive alguna vez llegamos a platicar de trabajar. Sí, mon. Pero como yo ya estaba en la etapa de independizarme, le dije yo a mi compa, déjeme pensar lo que me propone y si, pero yo ya voy enfilado a mi rollo independiente. Si no me va bien en lo independiente, lo voy a buscar. Sí, mon. Porque se ve que trabaja bien. Pero me ha funcionado independiente de cómo hemos estado. Obviamente tenemos una disquera que es Universal Music y que últimamente nos ha brindado el apoyo. Ya tengo yo como ocho, nueve años ahí y el apoyo no me lo brindaron al principio. Sí, sí, sí. Me lo están brindando ya apenas hace un año y medio. Sí, mon. Que ya se pusieron bien y ahí estamos hablando a ver si negociamos algo o si ya me voy, ¿no? No, qué chingón. Y ya para cerrar con broche de oro también a mi pensamiento es este. Así ya. La opinión, aunque nadie me la está pidiendo, es la siguiente. Cuando un proyecto como usted ya funciona y ya fue un éxito tanto en eventos como en social media, digital y toda esa madre, para mí lo justo sería si hay un inversionista de por medio que 50-50 en los porcentajes de regalías y de todo. Para mí eso es lo justo. Sí, mon. Pero cuando, como dice usted, no pegó nada y no ha pegado todavía y genera 16 dólares un disco y la verga o un centavo de dólar cada role y la verga y tú le estás metiendo más videos y esto y lo otro, pues ahí no tiene que haber ganancia todavía para el artista porque te estás metiendo la feria. Exactamente. Pero cuando ya, pero con una fe que un día aprenda, que aprenda el proyecto. Ya aprendiendo, ahora sí, güey, ahora sí vamos a ir al 50-50 porque ya aprendió el rollo. El talento que yo veía en ti ya se va a estar reflejando. Tú tienes un talento del 50%, yo estoy metiendo a feria el 50%. Pámonos recio. Así es. Y así están los grandes. No, y así es. Así están los meros vergas. Así es. Así es lo más sano, la neta. Así es lo más sano. Es lo más sano, la neta. La neta. Y sí tienes razón. Así siento yo que es. Yo le digo porque a mí también, pues yo checo las estadísticas y las analíticas. O sea, de los grupos, por ejemplo, de los grupos que ando apoyando. O sea, ah, que generó 50 centavos de dólar. Un dólar. O sea, qué organismo que vas con aquel loco. Ay, te va a 25 centavos de dólar, güey, fue lo que generó. No, güey. Supongamos que generen mil dólares. No estás, no estás generando más de lo que estás metiendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque una pinche produccioncita, ¿cuánto sale nomás? O sea, tanto un disco. El estudio. Exactamente. Como los videos. O sea, la neta sí es cierto y eso es lo más justo. Ya cuando prenda, pau, ya me están llegando 10 mil dólares al mes de ti. Ahí te va. Ahí te va. Así mero. Exactamente. Así es lo chingón. Así es lo chingón. Así es lo chingón. La neta. Ese es el mensaje que dejamos aquí. Algo que quiere agregar con sus fans. No, no, agradecer a toda la gente. Porque son los que lo hacen valer. Fíjese, Toro, que sí es cierto, los fans son los que lo hacen valer a uno y fíjese que ha habido un chingo de apoyo con este rollo. Yo la verdad no estoy seguro aún si yo pienso, tengo toda la fe que mi compa va a recapacitar y vamos a recuperar el nombre de perdidos ya para trabajar tranquilos. A gusto. Yo sí estoy trabajando ahorita porque la neta esa fecha ya la tenía. Y arréglenlo porque queremos hacer un dueto. Tenemos un dueto perdido. Es cierto, ya te hablabas un chingo. Entonces, la neta, yo pienso que vamos a seguir trabajando como perdidos. Simplemente después de la junta de mañana vamos a que arreglamos. Como hemos hablado aquí, lo más justo, lo más sano, pero vamos a seguir dando como perdidos. Este rollo de Dariel Ramírez y sus perdidos es algo alternativo por lo que estaba pasando. Por si las moscas. Por si las moscas, justamente. Toro, no me puedo quedar parado. Acabo de avisar casi 40 personas, fíjese. Casi 40. No había manera de meter una tía ahí. Ahí está, ahí está. Hay chanza todavía. ¿Quiere cruzar? Me faltó un morro del estado ahí, chanza y... ¿A ver, tú es una tía que quiere ver a sus hijos? No, Toro, casi 40 personas porque ahora voy con el Proyecto México y Estados Unidos con banda norteño y la... Está chingón. Está chingón. Yo también ando implementando y ya la bandona. Es que está bien chingón. Sí, es otro rollo. Ya es algo diferente, es algo que la neta ya... Llena. Llena, es un show, pues. Ya la gente no nomás va a verte cantar, no, ya la gente va y se emociona porque... El espectáculo. Exactamente, es un espectáculo. Entonces, ya vamos así México y Estados Unidos. Yo no me podía quedar parado con este rollo, Toro, la neta, no me podía quedar parado. Aquel amigo me dijo, y no puedes trabajar en Estados Unidos y hazle como quieras. Se lo dijo en un momento también de enojo. Sí, no sé, sabrá la verga porque no tenía por qué estar enojado. Pero bueno, el caso es que pues este rollo de Darío Ramírez y sus perdidos es permanente, digo, es por mientras. Temporal, temporal. Ya perdidos, vamos a tratar de que se quede, ¿no? Vamos a tratar de recuperar el nombre para estar ya todo en orden y nada, para adelante, Toro, a todas las fans, muchas gracias por el apoyo que se han mostrado bien chingón, la neta. Muchas gracias aquí por prestarnos sus micrófonos, por el podcast. La neta, qué perras pláticas tuvimos. Está buena, desde allá desde abajo, Toro, la neta, pero usted sabe que aquí no se puede decir todo eso. Y pues nada, muchas gracias a toda la gente aquí para que apoyen, para que compartan, para que le den like, para que arremangue machín, para que arremangue machín y sepan un poquito ahí de la historia de este soñador y de este proyecto que se llama Perdidos de Sinaloa y ahora Darío Ramírez y sus perdidos en lo que recuperamos el nombre de este... Y nada, muchas gracias, Toro, la neta. Esperamos pronto tenerlo de vuelta para hacer otro capítulo, a lo mejor ya tocando las rolitas con los compañeros y todo. Ya todos los proyectos. Y con mi compa Ricardo aquí. También, también, no hay por qué salir mal ahí, hombre. Simplemente es hablar y arreglar ya. Ya está, pues muchas gracias, plebes, por estar aquí con nosotros. Yo creo que ha sido de los podcast más largos, pero también más entretenidos, más sabrosones, pegándole las dos horas yo creo a... A sumar, mi chato. Y pues esperando que haya dejado pues una buena moraleja, un buen consejo también para los músicos, para los empresarios, para todo, para que no pasen estos detalles. Hay que ponernos bien truchas y mientras ambas partes hagan las cosas bien, todo se soluciona. Así es. No hay detalle, no pasa nada. Mi compa Ariel, muchas gracias. Toro, estamos a la parte de los mochis, no, ya sabes. Punto de vista. Ahí tiene su casa en los mochis, cuando guste, lo que le ofrezca. El Mujerón tiene el viejo y dice que anda llorando el viejo y tiene como tres cantonones ahí en mochis. El Mujerón, oiga, de estudios y la verga. ¿Estás pendiente ahí el dueto o no? No, estamos pendientes con eso. Estamos pendientes con eso. Una cancioncita para todas las mujeres. Ánimo, mi gente, saluditos. Aquí estamos pendientes, mi compa Ariel. Puro perdido, puro perdido. ¡Ay, ay, ay!